¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo anda todo el mundo? ¿Cómo andan, muchachis? Bienvenidos a Anide, a una vez más un miércoles junto con nosotros. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo están ustedes? Ah, no, no, para bueno. ¡Bien! ¡Hay un aplauso ahí! ¿Cómo andan? Buen miércoles. ¿Qué pasa, Yami? Para, antes de eso, recuerden que tienen el número de WhatsApp ahí arribita para mandar lo que quieran mandar. Yo le digo, 291-472-4985. Bueno, Yami no dijo nada. ¿Vas a saludar o ya está malvido? ¿Estás bien? No, chicos, no estoy bien. No, la verdad que no estoy bien, para nada. No, no me parece. ¿Pero es porque te echaste spray en el ojo? No, no es porque me eché spray en el ojo y pensé que casi venía ciega. No, no, no. No es eso. No, quiero hacer una denuncia. Quiero hacer una denuncia. Quiero que la denuncia sea pública. ¿No puede ser al final? No, no puede ser al final. Tiene que ser al principio. Quiero hacer una denuncia. Te noto un poco enojada. ¿Es con nosotros o te pasó algo? Afuera. No, voy a hacer una denuncia pública. La tengo... Gracias. Ah, pero con placa y todo. Sí. Bueno, a ver. Sí, sí, sí. Es una denuncia. La tengo acá escrita. La voy a leer. Quiero que esto se sepa. ¿Sí? Yamil Arzúa Rinaldi. Yamil Arzúa Rinaldi por propio de derecho con domicilio real en la calle Pellegrini, bla, 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 Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Con patrocinio letrado del doctor Colin Marcelo. ¿Sí? ¿Quién me acompaña acá en Controles? Me presento y digo que mediante el presente vengo a formular denuncia y a promover la investigación penal en orden a los hechos que exponen contra quienes resulten penalmente responsables en calidad de autores, coautores o partícipes del delito previsto y reprimido por nuestro código penal. ¿Qué pasó? Yo. Un montón. Yamil Arzúa Rinaldi, quien suscribe, resulta ser miembro activo y casi, casi, uno de los pilares fundamentales y más importantes, diría yo, del programa de streaming titulado Ni idea. O sea, este. ¿Sí? Y producido por los estudios Grammestudios y Anónima. Se entendió, eh. Para desarrollar dicha tarea, cuento con dos co-conductores hasta el momento del delito considerado amigos. Siento que mandé una recagada y no tengo ni idea. Sí, yo también, no sé qué hice y tengo miedo. El señor, el señor Matías Ezequiel, tú es él, y la señorita Joana Valeria Muñoz. Ah, bueno. Que se cambió de lado, que se cambió de lado, que se cambió de lado. Sí, yo estoy haciendo. ¿Quiénes? Y acá viene la denuncia y quiero que todos las escuchen. ¿Quiénes en el programa transmitido el miércoles 13 de marzo del 2024, el programa anterior, digamos? Sí, nuestro segundo programa. Nuestro segundo programa. Prometieron fiacentemente asistir el día jueves 14 de marzo de 2024 al antro de música cachonda y paraculiar denominado Bachatera. Bachatera. No obstante, no obstante, estos dos sujetos se tomaron el atrevimiento de extenderle la invitación a dicho antro al señor Marito Lucio Barragán, quien fuera invitado al programa anterior. Por favor, el video de los hechos. ¿Qué? Sí, hay video. Hay video de los hechos. Tenemos un plan con vos. Tenemos un plan, un plan, un plan con vos. El que adivina la edad de Marito sale con todos nosotros bailando. Sale con todos nosotros bailando. Tenemos cita. Cuando yo te conocí, te iba bailando. Bailó Bachata y Salsa como eso lo digo porque... Este es el momento, escucha a Marito. Tenemos plan. Tenemos plan. ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta sería, vamos a ir a una bachatera. No, me encanta. ¿Te prendés? Ya te digo que sí. Listo, me encanta. Baila Bachata, cola. Baila Bachata, dije. De verdad, o sea, vamos todos en a mi Ale, baila Bachata. Yo creo que soy la única que no bailo, entonces. No, yo te enseño. Porque ahí te enseño. Sí, en serio, chicos. Vos te tenés que dejar llevar. Ah, aburrido. Mirá, 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 mirá. A partir de 10 y media de la noche, 10 y media de 11, picamos algo y vamos a bailar, a bailar, a bailar. Concretísimos los hechos, concretísimos. Yo voy a sostener de que en esas pruebas, en esas evidencias, yo no digo ni una palabra. Calle, se chirusa. Ni una palabra. Calle, se chirusa. Mi respuesta a tu denuncia es esto, mirá. Gracias. Arregláte las voces, querida. Calle, se chirusa. Yo no voy a hablar tampoco si no está mi abogado presente. Calle, se usted amiga de la chirusa. Por favor. Sálvese quien pueda es esto, querida. No es sálvese quien pueda. Los dos prometiendo horario, día y horario. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Porque si no van a decir que yo estoy hablando al aire. Tengo videos de la prueba. ¿De qué prueba? De la prueba de que ninguno de los dos asistió. Por favor, te lo pido. El video de las pruebas de esa noche. ¡Ja! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí de Jorcito de Gin? ¿Quién? No, no sabemos porque no se llega a ver. Bueno, soy yo. Está oscuro. Para mí que esto es un plan que teníamos que no se vea el video. Estaba todo fríamente calculado para que no puedas acusarnos de nada. Me llevé la misma camisa a la bachatera y todo. Listo, no hay video. Pero esa era yo en el video. Por favor, igual. Por favor, igual. Cuando se pueda reproducir el video, yo quiero el video de los hechos. Si no les quedó claro, porque no pudieron verlo, tengo de todas maneras, tengo... Se vino rearmada. No, no me vine armada. Me vine dolida. O sea, me vine mal, ¿sí? Porque esa noche el señor Matías Ezequiel, pestuecele esa la señorita Joana Valeria Muñoz, me dejaron plantada a mí, que era la única que no sabía bailar bachata, a mí y al señor Marito, que por favor, y espero que esto funcione. ¿Qué? ¿Está el video? Porque si no, tengo las declaraciones del señor Marito. Mirá. Estabas re linda. Chico, ¿me estás tomando el pelo? ¿Me estás tomando el pelo? Estoy bailando con cualquier chongo. No se ve la cara de nadie. No, porque estoy bailando con cualquier chongo, chicos. No se ve la cara, para mí no es ella, ¿eh? Mirá, ¿quién está ahí? Mi amiga, Alexia. ¡Ay, qué linda! Y Marito. Alexia y Marito. Igual yo voy a decir una cosa. ¿Y dónde está Matías y Joana? Vos tampoco apareciste, ¿eh? Hasta el momento. No estaba en el primero. No, no, no. Ahí se veían unas pompas. Estaba en el primero. Sí, las pompas. ¡Ahí estoy! Gracias, gracias, por favor. Ahí estoy, esa soy yo. Indegable. Amiga, te respondiste, por favor, que ven que bailás bachata. Indegable lo has hecho. Al final sabías bailar bachata. ¿Dónde están ustedes dos? ¿Dónde están ustedes dos? Como pudieron apreciar, nos dejaron plantados. ¿Y saben qué pasa? Causaron daños irreversibles en el señor Marito. ¿Qué pasó? Barragán. ¿Cómo que pasó? ¿Tenés el audio, por favor, de lo que pasó? También tenemos audio de Marito, esto es un montón. Bueno, el programa parece que va a ser todo el día, sí. Va a estar pesadito esto. Che, si quieren mandar su denuncia también para yo, para mí, mandenla porque se ve que hoy es el día. Ah, sí, manden al 291-472-4985, ya que estamos. Hagan lo que quieras. ¿Quiere reclamarme algo? Si alguien me vio sola en la bachatera, también puede mandar mensajes. ¿Comiste papas? Comí papas, que era lo que íbamos a hacer. Comí papas. Bueno, quiero publicar este suceso. La semana pasada estuve invitado en el programa Ni Idea. Durante el transcurso del programa surgió la idea de ir a una bachatera. Nos comprometimos en público, en vivo, para ir los cuatro. Ingreso al lugar. ¿Qué pasa? Voy a mi mesa, la que estaba reservada para cuatro, y me encuentro a una sola persona. ¿Quién será? Y estoy hablando de la diosa de Yami. Ah, soy yo. Estaba solita en la mesa. Pero no había detalles que la enviaron. ¿Qué pasó con Matuyó? No eran que ellos se habían comprometido públicamente en ir a la bachatera. Nos dejaron plantadísimos. Plantadísimos. Yo quiero que sepan eso, que esta gente se comprometió públicamente y nos dejaron plantados. Pasamos muy lindo, pero bueno, yo quería dejar aclarado este suceso. Gracias, Marito. Tres cosas voy a decir. Gracias, Marito. La primera, en las evidencias yo no digo nada, así que yo a lo lamento te dejo sola. Amigo. Segunda, Marito, si estás viendo esto, después arreglo con vos el daño que pudo haber causado. Despreocupate que todo va a estar bien. No, Marito, no vamos a bajar los brazos en esta pelea. Y tercero, ¿qué haces vestida así? ¿Por qué te digo? Estoy vestida de bachata, chicos. No, eso es todo menos bachata. Estoy vestida de bachata, yo así fui a la bachatera. Pero como no estaban, no lo pudieron reconocer. No, porque veo que no fue suficiente para ustedes. Así que ¿saben qué? Yo voy a traer a más testigos, ¿sí? Porque no estaba sola yo esa noche. Por favor, Alexia. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Yo digo, ¿por qué? Por favor, Alexia, muchas gracias. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, Alexia. Pensé que pasaba a visitarnos. No, porque Alexia, acá presente, ella sí fue a la bachatera. ¿O no, Alexia? Sí, yo sí fui a la bachatera. Incluso me junté un rato antes con Yami. Y dije, hay que esperar a alguien, porque tengo hambre. Tiene rato. Sí, así fue. Y me dice, no, me acaba de llegar un mensaje de que están cansados, que tuvieron que trabajar. Como si nosotras no hubiésemos trabajado. Muy bien, Alexia. Muy bien. Veo que están perplejos, atónitos. Yo también dije que me había tatuado ese día, así que tenía que cuidarme mi tatu. No podía. Yo trabajé 12 horas ese día. Ah, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Bueno, para, yo, para, Yami, para. Porque si no vamos a estar todo el programa así, yo la verdad que no quiero. Sí. ¿Vos sabés que yo, a vos? No. Para, Alexia. Alexia, llegamos. ¿Y para cuántos era la reserva de la mesa? Era el cartelito que decía para seis o no decía para seis. Para seis personas tuvimos que responder en el local, porque hubo personas menos y sobraban sillas. Y me dicen, ¿cómo que no van a venir? Como que, exactamente, llega el señor Marito, ¿dónde están Matías y Joana? Yo excusando, excusando a mis colegas. Como que no me siento un poco bien. Podemos prender el aire. Vaya en vivo. No puedo creerlo. Alexia, muchísimas gracias, por favor. Gracias por esta declaración. Ale, ¿querés un mate? Ale. Cuando quiera nos vemos en la bachatera, Alexia. Sí, ya lo sabés. Gracias. Aplauso para Alexia. La verdad que no tenía ni idea de lo que iba a pasar con esto. Gracias, chicos. Eso para que piensen. Estoy mandando WhatsApp a mi abogada para que responda esto, porque no lo puedo creer. Para que piensen la próxima vez antes de dejarme plantada. Yo me acuerdo que a vos te gustaba el Marrock. Sí, me gusta el Marrock. Bueno, te traje dos. Perdón. ¡Ah, no! Chantaje en vivo. Perdón. Me trajo dos. No puedo creer, no puedo creer. Me trajo dos Marrock. Me parece un montón. Yo no puedo creer. Yo igual tengo una... Me surge una duda, ¿no? Con todo esto. ¿Ya estás perdonada? ¿Ya la perdonaste? Sí, ya me da. Usted, chinusa, no diga nada que no me trajo ni nada. Nada me trajo. Yo te traje todo mi amor. No, tú igual tengo uno para vos. Ay, gracias, también. Pero, pará, esto es... ¡Ay, ya! ¿Alguien más quiere chocolate? Es la cicaria de... Pero, por Dios, ¿de dónde sacás tanto chocolate? Es que iba a preguntar yo. ¿Estos son los mismos del miércoles pasado? Claro. No hablemos del programa pasado. No, mejor no hablemos del programa pasado porque quedan muy mal parados. Me agarrá, Carlos. Pero, ¿por qué Joana saca chocolates y tiene chocolates todos los programas? Yo a Joana la perdono, ¿eh? Yo te digo que a Joana... Bueno, si le trajo marro, ¿verdad? Yo, a Joana está... Una partecita está perdonada, Joana. Te digo. Me puso nerviosa, me siento un poco mal, tengo calor. Una parte de Joana está casi perdonada, pero Joana... No me gusta fallar. Sí. Quiero que sepan que... Para mí está haciendo la boluda. ¿De dónde sacaste tanto chocolate? No importa eso, chicos. No importa eso. Me muero, por Dios. ¿De dónde sacaste tanto chocolate? Me muero, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el fin de... Para igual, yo voy a hacer un paréntesis porque acá en el chat ponen... Aguanten los bachajueves de Pablo Lemos. O sea, que hay gente que está ahí mirando... Muy bien. ¿Cómo hacen, chicos? ¿Cómo hacen para el otro día? Yo sí no duermo siempre pesada con la cita. Ella sí. Pero... Yo sí no duermo, si esta es real. Pregúntenle a mi hijo. Mírenme, miren. Ay, ay, ay. Ese movimiento de hombros, mi amor. Mírenme, por favor. Por favor. A mí no me pidas, perdón. Pedíle al señor Marito Barraham. Sí, Marius, encima yo llegué 10 y pico y me dijo bañate y vení y le clavé el visto. Eso es de mala gente, clavar vistos es de mala gente. Perdón. Clavó el visto encima. Sí, me pareció horrible. No, fuertísimo, 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 total, fuertísimo. En fin. Tera, sola con Marito y Alexia. Eso fue el jueves. La pasaste bien. Tipo, ahora a donde vamos en esto. La pasé muy bien. La pasé muy bien. Me considero ya un poquito del ambiente de la bachata. Bien, bien. Tiro el básico, tiro la vuelta. Un girito ahí, tiqui, tiqui. Les hubiese encantado verme, pero como no puedo. Bueno, pero Matu baila bachata profesional. No sigan, chicos, se están hundiendo. Bueno, listo. Se están hundiendo. La próxima vengo con Colin, con mi abogado. Se están hundiendo, le conviene seguir hablando. Ya sabíamos que los dos bailaban bachata, lo sabíamos. Voy a seguir mientras tanto en el chat. Tipo, hay gente que se está sumando. Tengo calor. Así que bienvenidos a quien se sume. Que también baila. Dicen que hay que mandar una caja de Marrock a Marito después de todo esto. También dicen que te vieron a Yami y a Marito bailando. Y hay como una queja. Romy Muñoz dice, y a mí no me dejaste ninguno, Johanna. ¿Alguien más va a reclamarme algo hoy? Porque la verdad es que dormí cuatro horas. Mercurio retrógrado. Hace dos días que estoy durmiendo cuatro horas. Temporada. Temporada. Arrancó. 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 Así arrancó la temporada, Aries. No tengo ni idea que es eso. Con razón. Yo soy de Aries. ¿Se come eso? Con razón. Ahora todo tiene sentido. Me parece un montón. Escúchenme una cosa. No, yo arranqué el jueves mi fin de semana. Cada vez lo voy arrancando como antes. No siento. Tengo calor. Tengo calor. ¿Para qué hiciste el jueves? Bailamos bachata. Ah, no, no bailamos bachata. No, ustedes no bailaron bachata. Bueno, arranqué el jueves. El viernes estuve Trancu, creo, no me acuerdo, Trancu. Y el sábado, chicos, escuchen, fui tres personas distintas el mismo día. Arranqué muy temprano con un evento infantil muy temprano, tipo de una del mediodía a siete de la tarde más o menos. Fue una feria que creo que lo conté el programa anterior. Sí, que lo tenía, sí, sí, sí. Que lo tenía. Fue un evento de día. Estuvo hermoso. Fue para toda la familia. Fue un evento divino. Terminé a las... ¡Qué mágica! ¡Qué mágica! Terminé a las siete de la tarde con eso. Y a las ocho nos estábamos yendo acá con el señor. Ah, sí. ¿Ustedes trabajaron el fin de... Sí. ¿Cómo trabajan el fin? Está la tula diciendo que se despertó para vernos, que también la tula nos acompañó. La tula, mirá. Ay, mirá, ahí estamos. Ahí está la tula. Ahí está. Nos tocó Tulum, loco. ¡Qué felicidad! Ay, camarín. ¡Mirálo! Qué lindo, Matu. ¿Qué estás haciendo? ¿Bailando bachata? ¡Ah, no! No fue ego. Pensé que estaba bailando bachata. Casi. Qué distraída. Casi. Mirá, bueno, ese fue un eventito. Increíble. Ese fue un eventito. Un evento. Un evento. Un evento. Un evento, un evento. Fue el segundo evento del día. O sea, yo arranqué temprano con el infantil. A la noche tuve ese. Y más a la noche tuve una fiestita. ¿De qué te reís? Yo estoy leyendo. Yo estoy leyendo. Yo estoy leyendo el chat. La vieja chumba, le dicen. La vieja chumba. Y a la noche, más noche, tuve una fiestita electrónica muy piolingui. Ahí. Yami, son como 10 personas en una sola. Sí, yo no sé cómo hace. No entiendo ni idea. No tengo ni idea cómo puede ser. Y bueno, y nos acostamos tarde o temprano. Y eso que está como cerca de los 40 encima. No me quemé. No me quemé. No me quemé, boludo. No me quemé. Ahí apareció tu madre. Ay. Mi madre no quería pasar todo. Me siento de despertó de la siesta. Escuchen, tengo novedades. ¿Qué? Madre viene este fin de semana. No. Sí. Escuchen, le dije que venga después de la fiesta, de la fiesta del viernes que tenemos. Perfecto. No, porque si no, cae madre a la fiesta también. No, es un montón. No, puede ser quilombo. Es un montón, es un montón. Un quilombo hermoso. Amigo, ¿vos qué hiciste? Yo el viernes creo que no hice nada, no me acuerdo. Ah. El sábado trabajaste conmigo. El sábado trabajé con vos. Sí. Y volvió a mi casa a dormir con bardo, obvio. Ah, el jueves me tatué. Eso sí, es importante decirlo. Sí, por eso no fui a la bachatera porque me dio el día infinito. Sí, aparte le tenés que cuidar. Tenía que lavar, ponés a dar de amor. Chicos, no sé si lo podés mostrar. Yo la voy a mostrar. Así es el tatuaje. Sí, chicos. Así es el tatuaje que se hizo. Porque parece que voy a hacer cualquier cosa, pero está cambiando. Poneme. Ah, y es hermoso. Mirá. Ese gatito fue el culpable de que no vaya a la bachatera. Es lo único que te puedo decir, no sé. Bueno, es un lugar que se rosa mucho para bailar bachata. Para bailar bachata, sí. Escuchame una cosa. Porque es muy sensual. Ahí, justo en el elástico, que acá, que allá. Vos sabés cómo soy yo amiga para bailar. Me pasan cosas. Dios mío, Dios mío. No puedo creerlo. Ay, Dios. Así que, bueno, nada. Le mando un beso a Pau Buenaventura, que me la recomendó acá la señorita Yami. Y también Fede, lo voy a decir en vivo. Fede Maquillador. Federico Adrián me lo recomendaba también. Ah, ¿Pau? Sí. Sí, tatuado divino. La amamos, la amamos. ¿Cuántos más tatuajes tenés, amigo? Y este. ¿Eso solo tenés? Sí. ¿El gatito y eso tenés? ¿Y qué, está mal? No, no está mal. No, te quedan re lindos. Sí, están lindos. Bueno, ya voy a ir sumando a la colección. Aguantá, me hicieron el jueves. No pasa una semana, ¿qué tengo que hacerme otro ya? ¿Vos, yo qué onda? Yo tengo un par. Tengo este, que es como un brazalete. Ese está muy lindo. Yo tengo la leona, porque pues... Ah, pues leónete. Pues tengo... Ah, tengo uno acá que me hice para cuando fue el aniversario del gimnasio. Ah, sí. Un chiquitito que tatuó Marian Romero. Sí, yo estaba. Bueno, ella también me hizo este. Y después tengo uno acá y otro escondido, que eso no lo puedo mostrar. Ah, ¿ves? Ve, amigo, hacete el mood tattoo. Es que ya le dije, ya le avisé a Pau que me va a hacer otro más. Muy bien. Pero ese no lo que me va a hacer no lo puedo mostrar al aire. Ah, bueno. ¿Ese después de las 12? Ese después de las 12. ¡Apa! Sí, ese apa. Que no sea un jueves de bachatera, a ver si todavía no te cambió. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Dios. Va a estar todo el día así. Bueno, eso fue lo que hicimos el fin de semana. Joa, ¿qué hiciste vos en tu fin de semana? Yo... O sea, el jueves cuando no fuimos a la bachatera, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Nada, me ha costado dormir. Ni excusa tienes. Ni excusa directamente. No tengo excusa porque no las hay. ¿El viernes? El viernes... No, el viernes no hice ni... ¿Qué hice el viernes? ¿Papá, qué le preguntás qué haces el fin de semana si sabemos que es la abuela? Es la abuela, sí. ¿Es la abuela? Imagínate que... Están preguntando el jueves. El viernes. El viernes. Yo la esperaba en la clase, tampoco fue a la clase. No, falté. No, no. O sea... ¡Ah, el viernes entrené! Bueno, chicos. Lo que hacés de lunes a viernes toda la semana. Claro, amiga, te estamos preguntando qué hiciste el fin de semana que no hacés... Bueno, sí, si hago el fin de semana. ¿Qué hiciste el fin de semana? Pará, pará, pero ¿no cuenta limpiar? No, no cuenta limpiar. No cuenta dormir la siesta. No cuenta dormir la siesta. Ah, no, que metí como cuatro. No cuenta dormir la siesta. No cuenta dormir la siesta. No. Bueno, quieren que les cuente lo que hice. ¿Qué hiciste? Tuve una cita. ¡Dale! ¡Vamos a creer! ¡Sí! ¡Dale, campeona! ¿Cómo que tuviste una cita? ¡Vencila todo ya! ¡La abuela tuvo una cita! ¡Ay! ¡Bueno! ¡No, Joana tuvo una cita! Tampoco para tanto, chicos. ¡Tuvo una cita! ¿Chapaste, Joana, el fin de semana? ¿Chapaste el fin de semana? ¡Ah! ¿Con lenguas? ¡Chapé el fin de semana! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Chapó, chapó, Joana! Estoy indignadísimo. ¿Chapaste el fin de semana? ¿Vos chapaste el anterior? ¡Vamos, uno! Yo voy cero. ¡Cero! Yo virgen. ¡Pura! O sea, un fin de un chape, Joana. Otro lo tuve yo. ¿Otro vos? Bueno, este fin de... ¿Me avisan si me quieren chapar? ¡Alguien quiere chaparte, Amor! ¡Tú! ¡Chicos, por favor! O sea, le mandan un mensaje a mi marido primero. Sí, gracias por esta música. Sí. Vamos a calor, ¿no es cierto? ¡Calor! ¡Calor! Si hay alguien que nos está mirando y puede colaborar, porque convengamos, chicos, que esto es una causa ya. Esto es una causa, o sea, no lo estamos haciendo, esto no es gracioso, esto no es gracioso, esto es una causa. Si alguien quiere aportar a esta causa, de corazón, digamos, de corazón, ¿no? Entregados, brindándose sinceramente. ¿Cuál es el remate? Ah, el remate, amigo, es que necesitamos a alguien que ceda a chapar con vos, así no vas perdiendo, digamos, ¿o no? Yo le voy a decir a mi marido que venga y que me chape fuerte acá en vivo. ¿En vivo? Y si no, bueno, no sé. Que traiga chipá de nuevo. Hay que ver, hay que ver qué podemos hacer. ¡Ao vivo! ¡Ao vivo! Bueno, bien, bien. Es muy temprano para hablar de esta. Sí, yo lo digo para... Bueno, pero, pará. Sí, estamos enviando, estamos enviando. Atención, se está haciendo la boluda terriblemente. Yo quiero saber si Jami es buena amiga. Fondo, 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 fondo. Bueno, ¿qué quieren que les cuente? Que les diga el nombre, que les diga dónde nos juntamos. Primero, ¿dónde? Eso. No, ¿dónde no? Puedo decir que fue en un bar. Fue para San Patricio. Bien, bien, bien. ¡Qué gusto! Yo voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta. ¿Ya conocías a esta persona? O sea, ¿es un chape nuevo, digamos, o un chape viejo? No, 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 es un chape viejo. Ay, no sé si puedo contar mucho. Andá, andá, un povero. Bueno, sí, viejo, pero es un viejo conocido. No suena muy... Bueno, yo no quiero jugar a nadie, pero un viejo conocido es... No, no es un viejo, no es viejo. No. No es viejo. No es viejo. No es viejo. Pero es alguien del pasado. Ok, ok, ok. Alguien del pasado, sexo masculino. Sí, porque eso es la ética. Sí, porque yo soy la ética. Vamos a preguntar. Yo soy representante. ¿Qué sé yo? Siempre tenemos los brazos abiertos y otras cosas también para recibir a quien quiera, a esta comunidad hermosa. Sí, soy yo. Escuchame una cosa. Ya preguntamos dónde. Sí. ¿Cuándo sabemos que es el domingo? El domingo. Porque el sábado me acosté a las 12. Porque ella hace plancito de abuela. Sí, temprano, 10 y media estaba acostada. ¿Sola? Sí. Sola, porque soy madre. Y al otro día me levanto a las 5 de la mañana. O sea, te lo chapaste comiendo cubanitos prácticamente. No, papas fritas. Papas fritas. Papas fritas. Por acá ponen, me parece que sé algo de eso, Johanna. Ponen acá en el chat. Están brincando de una manera. Chicos, cuídame, por favor. Bueno, ya dijo que era un viejo conocido. Un viejo conocido. Le salió la abuela adentro diciendo viejo conocido. Y te hago una pregunta. Un viejo conocido. ¿Muy conocido? O sea, ¿alguien? Digamos, ¿como con peso? O alguien que ya había... No, alguien que volvió. Alguien que apareció. ¿Chongo? Un ex-chongo sería. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Si ahí en controles tienen el video. No, porque hoy estoy... Hoy estoy... ¿Cuánto material? No, no, no. ¿Trabajamos? Hoy estoy zorra, chicos. Se ve que agarrar la pala. El fin de semana la inspiró para agarrar la pala toda la semana. No, aparte de un viejito. Sí, sí. Video, audio, todo, todo, todo. No, 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 chicos. Hoy estoy... Hoy estoy jodida. Estoy jodida total. Por favor, tenés el video de Joana. Esto también creo que fue el fin... Si te llega un regalo anónimo, vos más o menos... Dale, boluda. ¿Hay algún ex que podría llegar a haber sido? No sé, no sé. No puede, no puede. Un poco no es que me quiera meter. No me queme. Un poco no es que me quiera meter. No me queme. O sea que estamos confirmando que... O sea... Esta misma persona es la de los... O sea, ahora entiendo. ¡No! Ahora entiendo. ¿De dónde salen los Marroques? ¿Entendés? Pero que es familiar de Ford, boludo, que tiene la fábrica. A ver. Quiero aclarar. A ver. ¡Ay, no! Ya me imagino poder ir en el chat. Me imagino quién es. ¡Ay, no! Ponen eso. ¡No, basta! ¿Quiénes ponen eso? Romy, ¿qué es tu hermana? ¡Ole! ¿Qué es tu hermana? Mi familia, mi factoría. ¡Qué bueno! Representando. Y bueno. Ah, bueno, listo. Estoy la verdad. O sea, o sea, ya sabemos, ya sabemos quién es el de los bombones. No, no, me muero. Me chiva el bozo. Voy a venir un día. ¿Habéis montado? Me chiva el bozo. ¿Ya sabemos quién es el de los bombones? El de los bombones, sí, es esa persona. Ok, bien. Bueno, ya revelamos un misterio. Ya está. Ya sabemos quién es. Se comunicó seguido este último tiempo. Está como... Está como... Le cuesta, le cuesta. Está como... Está como... Pero bueno. Bueno, nada, sí. Trabajó para una situación que fue esta junta que hicimos en un bar. Dos horitas y media. Y en persona le pregunté, porque yo me iba a dar cuenta si me mintí o no. Sí, había sido el de los bombones. Y me confesó que sí. Así que ya tenemos al... Al anónimo. Al anónimo. Ya tenemos al anónimo. Ya no es más anónimo. Ya no es más anónimo. Me estoy sacando de esto, chicos, me estoy muy bien. Vamos a prender el aire. Sí, hace calor. Yo creo que tengo fiebre. Ya sabemos quién es el anónimo de Joa. Sí, estamos bien. Ya tenemos al anónimo de Joa. Sabemos que es un ex viejo conocido. Algo así, hijo. ¿Podemos cambiar eso de ex viejo conocido? Ex chongo. Ex chongo. Bueno, bueno. Fue un ex chongo que es... O sea, tipo... Ya. No hubo más bien. No hubo más... No sé. Eso. Oye, está escasa de palabras. Ponen en el chat. Te quemás vos sola. Por eso. Si le vas siguiendo el hilo conductor a Joa, bueno, vaya. Y hablando de eso, hablando de eso, yo quiero decir una cosa. Porque me parece importante y yo la quiero ayudar a Joa aquí. No, no me están ayudando. Porque estoy así, con calor. Vamos por parte. Estoy con calor. Estoy roja. Eso es un proceso. Yo no me... Bueno, bueno, bueno. Bueno, sí. Yo quiero... No, porque yo siento que con esto te voy a ayudar, amiga. Escuchame. Ahora me hizo... Me hizo todas las preguntas. Ah, cierto. Pero tengo bonita. Por eso. Vos calladita te ves más bonita. No, para mí es algo como que creo que tendríamos que... Y si están ahí atentos en el chat, que también nos ayuden. Porque, por ejemplo, a mí me pasa una cosa. ¿No es cierto? Y la tiro, ¿eh? La tiro. Así como está. ¿Qué es un chongo? Una chonga. ¿Qué es un chongue? ¿Qué es? Es una buena temática para empezar a abordar. Bien. ¿Qué es? Para ustedes, ¿qué es un chongue? Claro, porque yo antes iba a decir, ¿qué es un ex chongue? Iba a preguntar yo. No, bueno, pero vamos con... Definamos por partes. ¿Qué definimos? Definamos, definamos. Un chongo para mí es alguien que, nada. Que nada que... Ves de vez en cuando y tenés relaciones sexuales, sexoafectivas. Se charlan esas... Bueno. ¿Sexoafectivas o solo sexuales? Ya arranco con la primera pregunta. Ahí, ahí. Arranco, pica. Hoy estoy, arranca Aries. Las Aries sí son. Estoy en pull, pull. Sí. A ver, Joana. Yo solo puedo contar la situación con esta chico. Igual para... Vos porque te estás quemando sola de vuelta, pero estamos hablando de que es un chongo. No, pero bueno, creo que en general lo es... Es un chongo. Chongo es con una persona con la que te juntás, según... Yo voy a leer. Chongo, chongo. Ah, trajo. Paraba, papapa. No, no, chico. Por favor, si me ponés música de... Música cultural. Paraba, papapa, paraba. La pregunta es, ¿cómo se comporta? Gracias, gracias. Vamos a hacer un paréntesis. Tenemos a Juan hoy en el operador que la está rompiendo toda. Juan, te queremos un montón. Es tuya, Juan. ¿Cómo? ¿Cómo se comporta un chongo, no? Si vos le preguntás a Google cómo se comporta un chongo, Google te dice, tener un chongo significa tener a alguien con quien salir el fin de semana. Punto. Durante la semana no hay contacto alguno y los mensajes comienzan a aparecer jueves o viernes. Punto. Pero, generalmente, es con quien te volvés del boliche y justamente no a tu casa. Ah, bueno. Sería el típico Tachango. Bien, bien. Bien. Eso dice... Ernesto Google. Ernesto Google. Ernesto Google dice eso. Ernesto, ¿qué piensan de eso? ¿Es tan real que solo lo ves los fines de semana? Por ejemplo. Yo te voy a decir que los fines de semana laburo con vos, amiga. O sea que yo, fin de semana, no puedo ver ningún chongo. Ok. O sea, voy a arrancar por ahí. Ella dorme siesta, vos laburás igual que yo. Igual, por el momento, en la definición va bien con tu caso. Porque lo viste un fin de semana. Bueno, ahora justo de casualidad. Pero bueno, no fue después del boliche. Bueno, el señor Google. Pero bueno, más o menos. Pero, por ejemplo, yo basándome en Ernesto Google. Que me dice que eso, lo veo los fines de semana. Que los mensajes empiezan a aparecer jueves o viernes. Digo, ¿con qué frecuencia... Hoy estoy, chicos... Estoy muy... Sí, menos. Estoy tremenda. ¿Con qué frecuencia se ve un chongo o una chonga? ¿Con qué frecuencia? Una vez cada dos semanas. Para vos eso es un chongo. Sí. Ver a alguien una vez cada dos semanas. Y siquiera me interesa saber mucho de vos. Listo, una vez cada dos semanas. Bueno, igual es según qué tipo de chongo sea. Claro. Porque capaz que por gay con alguno tenés... Por eso estoy preguntando yo. Para vos... Vamos liso y llanamente. Bien. Liso y llanamente. No se pongan ustedes como ejemplo. Bien, bien, bien. Un chongo tiene que ver con que lo ves, charlas o tenés una buena relación tipo amistad que a veces pinta para el garchecito y seguir adelante. Pero no compone ningún tipo de como lazo fuerte con vos. ¿Se entiende? Pero pará, perdón. Porque acabás de decir amigo y para mí la amistad es un lazo fuerte conmigo. Bien, tenés un buen punto. No, no, chico, hoy estoy... ¿Hay cariño? Hoy estoy... ¿Con el chongo? Claro, hay cariño con el chongo porque... ¿Se toma mate con el chongo? ¿Es muy fuerte también esa definición? No, 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 no. ¿Qué dicen en el chat? Pará, la estamos construyendo, la estamos construyendo a la... Porque a mí una vez me dijeron... A mí... No entiendo dónde ponerme, ahí estoy en el medio. A mí una vez me dijeron, ¿no? Medio parecido un poco a lo que dice Joa. No, a ver, digamos, Joa acá se arriesgó a matemáticamente decir dos semanas. Pero a mí una vez me dijeron eso. Yo estaba con una persona y me dijeron, no, eso no es un chongo. Vos al chongo lo ves cada tanto y para garchar. No nos censuran acá, ¿no es cierto? No, no, por ver... A mí me dijeron eso. Vos al chongo lo ves cada tanto, no hay una regularidad con el chongo. Y solo para garchar. Eso es lo que a mí me dijeron una vez. O sea, porque vos ya me metiste amistad. Entonces, a mí cuando alguien me dice amistad, digo, bueno, no, pará. Amistad hay cariño, amistad hay confianza, amistad es una amistad... ¿Con la qué? ¿Podés garchar con una amistad? ¿Podés garchar? Yo no te estoy diciendo que no, ¿eh? El sol es... Ay, me encanta. Con esta música de fondo también va de gana. Claro, no. ¿Podés garchar con una amistad? Yo no estoy diciendo que no. A ver la gente del chat que mande audio al 2914724985. A mí cuando me dicen, che, y si se caga la amistad, y si no, y si no, no lo sabemos, ¿viste? Pero digo, ¿un chongo es un amigo o no es un amigo un chongo? Ay, ahora ya, toda mi definición que había intentado llevar adelante me la derribó el carajo. No, para mí, va, pues, para mí no, va, no sé, qué sé yo, yo no, yo no sería amiga de mi chongo. Ella no sería amiga. De hecho, mientras menos, tipo, charlemos, mejor. Igual siento que... Como que también, eso, que depende de la etapa de tu vida, el chongo como que va mutando un poco también. Según en que esté uno también. Porque capaz que, no sé, querés tener un vínculo con alguien y después queda una amistad, por ejemplo. O sea, puede pasar un montón eso. O no, simplemente pasa esto, que desaparecen y después vuelven después de un año y te traen una caja bombón a tu laburo. Ay, lo requemó. Y esa es otra cosa que yo iba a preguntar. Por ejemplo, ¿cuándo un chongo, chongue, deja de ser chongue y pasa a ser...? Me duele un poco la cabeza. Bueno, pero chicos, dale, con colabore. O sea, ¿cuándo un chongo deja de ser chongo y empieza a mezclarse un poco todo? Pero vos decís, ¿deja de ser chongo para hacer algo más que chongo o deja...? ¿Qué? Cuando le mandan memes. Cuando le mandan memes, güey, ¿viste? Viste, cada uno tiene una barrera distinta que atravesar, ¿no es cierto? Cada uno tiene una barrera. Ese también, ¿cómo es la comunicación? Al chongo no se le manda memes, entonces. No puede, al chongo chongo, ese que ve de bolichero, no le manda memes, entonces. Y parece que no, parece que no, 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 no. No, a ese le manda el mensaje cuando está por terminar y de ahí, ¿qué sé? Sí, ¿en qué andas? ¿En qué andas? ¿Qué hace? 5-0-3, ¿en qué andas? Bueno, ¿y cuándo un chongo deja de ser chongo, entonces? Acá, cuando le mandas meme, es un parámetro de referencia. Un buen punto, un buen punto de inicio. ¿Nos pueden mandar audio la gente que está en el chat? Bueno, bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuándo un chongo deja de ser chongo y pasa a ser algo más o no, digamos? Por ejemplo, cuando ya frecuentas durante la semana y el fin de, o sea, digo, ¿no? Estoy tirando, no tengo ni idea. ¿Vale hacer cosas de novios con un chongo? Para mí eso se tiene que hablar. Para mí eso se tiene que hablar, no sé, según en qué esté cada uno, ¿no? Mira, ¿vale el mimito post-garche con el chongo? Sí, o sea, ¿te puedo acariciar o ya vas a pensar que estoy enamorada de vos? ¿Te puedo hacer mimo? A mí me encanta el mimito, chico. Por eso, pero bueno, tiene que estar... Sí, yo soy muy complejo, sí. Yo hago mimito, mimito en general. ¿Te gusta? ¿Sos mimosas? ¿Sos mimosas? ¿Y el champán? ¿Te puedo hacer mimo yo? A mí me gusta el mimo. Miren. Soy mimo. Bien, entonces te gusta el mimo. O sea que para vos, chongo. Sí, a mí me gusta el mimo. El mimo me gusta. Perdón, es lo que hay y ya filmaron contrato, así que acá voy a estar el resto del año. No, para mí, a ver, a mí se me desdibujaron un poco y no por los memes. ¿Qué? A ver, hay una, hay una. Deja de ser chongo cuando empieza a conocer a la familia. Uy, es chongo. Ay, no. Uy, no. Ya sí, está en la familia. No. ¿Qué es eso? Ya no es más chongo. Eso me excitó un poco. Ay, era caca. Deja, no. Para mí ya conocer a la familia es un montón. De hecho, conocer a la familia, incluso ya tengo que estar como bastante considerada, considerada, consolidada en el vínculo como para presentar a una familia, digamos. O sea, creo que hay un paso previo para presentar. Para mí la familia es como una de las últimas cositas. Claro, para mí también es como una de las últimas cositas. Sí, ultimísima. Estoy intentando pensar en chongos. No, yo hoy la verdad que pensé que estaba, sí. Perdón, y hay chongos que solo, yo quería decir una reflexión que me había pasado, pero ahora tengo una pregunta más. ¿Hay chongos que solo y toda la vida van a ser chongos? Sí, pero sí. Yo quiero decir, esa categoría está fija. Esa está fija, ¿no es cierto? Pero eso es lo mejor. Hay chongos que solo van a ser chongos toda la vida. Capaz que esa es la definición correcta de chongo. De chongo. La que ocupa ese lugar y nada más que ese lugar. Y toda la vida, y funcionan bien como chongo, vamos a decirlo acá. Sí, sí, porque sí. O sea, que funcionan bien siendo chongos o chongas o chongues. Que viene, hace el trámite. Y se va a su casita. Y que tengas lindas semanas. Y vos decís, pasan años, porque hay personas que se frecuentan muchos años entre ellas, pero siempre bajo el mismo plan, digamos, ¿no? No quiero quemar a nadie, no estoy diciendo a nadie, no estoy hablando de nadie, no estoy diciendo nada. ¿Cómo estamos? Yo estoy tratando de cuidar mucho así, pero a veces... No estoy diciendo nada ni estoy nombrando a nadie. En el momento te pasan... Pero digo, hay mucha gente que durante un montón de tiempo se vincula con la misma persona, pero siempre como en ese plano, ¿no es cierto? En el de chongo. Yo creo que a mí nunca me duró un chongo por, no sé, años. ¿Ah, no? Para mí son como algo más... Años no, años no. Más fugaces. No, no, no. De hecho tuve dos novios, nada más. Tres. Pero chongo, estamos hablando de chongo. Sí, sí, pero digo, tampoco tengo una carrera larga de chonguerido. Y también creo que hay un momento que no es aplicable para todos los chongos, pero que el chongo está como a prueba. Todo el tiempo. A prueba de poder pasar esa categoría un poco más. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Como nada, te estás viendo, te estás conociendo y ¿qué decís cuando te estás conociendo con alguien? No, es mi chongo, decís. Sí. ¿Me entendés? No decís, ay no, es una persona que estoy conociendo. No decís eso. No. Decís, es mi chongo. Es mi chongo. Y a veces pasan más cosas con ese chongo. No es que es solamente tu chongo. Sí, 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 sí. A veces decís, es mi chongo para no hacerte cargo de que te tratas las pelotas. También, también, también puede ser eso. Mirá. Una horneada de pan y vaya con Dios. Ponen acá. El chat de hoy está on fire. Hoy el chat está muy ateo. Chicos, los amamos. Yo digo una y voy a dejarles una pregunta también. Dos son. ¿Ustedes tuvieron chongos que después fueron novios, parejas? Pasapalabra. No escucho yo. No me andan. No, dale, dale. ¿Tuvieron chongos que empezaron como chongo y fluyó, digamos, y terminaron, no sé, viviendo juntos? Por ejemplo. Chicos, hoy están, o yo estoy muy prendida, o ustedes no quieren contar que nada, se están lavando las manos. El topo chongo de Mata, tú ponen acá, pero bueno, no cuenta el topo como chongo. No, no, no. Para chongo ya sabemos. Estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de otros tipos de hecho, del chongo posta, del chongo chongo. Yo creo que tuve dos novios, pero que no fueron chongos. Dos ex novios tuve que no fueron chongos antes, sino que nos conocimos. Ya medio que sabés. Ya como que al toque conectamos y... Sabés enseguida si va a ser novio o no. Y después también me ha pasado de ir y conocer gente, voy a tomar una birra, lo que sea, y que decís... Otra birra me tomo, pero nada más. Pero listo, no hay tercer viernes. A comerla. Eso siempre. Birra le dice ahora, otra birra me tomo, dijo. Pero nada más. Ok, ok. ¿Vos qué opinás? Porque estás haciendo preguntas y no estás diciendo nada. No, sí, sí, sí. Yo no vine preparada para nada de esto. Hace dos días que estoy durmiendo cuatro horas. Rindiendo un final de repente, ¿me entendés? Tengo calor. Es que yo iba pensando, ¿no? Porque uno en realidad cuando piensa puede hacerlo general, digamos, como yo dije lo del chongo, pero también medio que va pensando en su pasado, en su presente. Yo creo una cosa, yo sí creo, después me cago en lo que creo, o sea, porque también nos podemos cagar en lo que creemos. Sí, obvio. O sea, pero yo sí creo que el chongo, como categoría, como Ernesto Google lo dice, para mí el chongo, quiero sacarme una flor de la cabeza, para mí el chongo, la chonga, el chongue, sí es esa persona que ves cada, o sea, tenían razón cuando a mí me dijeron el chongo, vos lo ves. Lo ves cada tanto. Lo ves cada tanto. El chongo neto, ¿no? El chongo neto, limpio, ¿entendés? Sí, sí, entiendo, entiendo. Ese chongo es el que vos ves cada muy tanto. O sea, estamos todos de acuerdo que chongo es sinónimo de sí o sí hay garche, no se hace otra cosa con el chongo. No, o sea, yo creo que del chongo, o sea, para, lo principal del chongo es el garche. Después ves si cocinás, si te tomas una birra de más, si le presentás a tu familia, pero el objetivo del chongo es el garche. No, entonces, sosteniendo eso, yo pienso en los chongos con los que estuve, y sí. Que no son tantos, amigos, ¿no es cierto? No, no son poquitos. No son poquitos, por suerte no tienen que pensar tanto. No tengo... Ay, me da la cabeza. No, y son sí cada tanto. Bueno, claro. Dos semanas, pero eso. No, o por mes. Que hacen su vida, como que capaz que con alguno pegás un poco más de onda y mandás, che, ¿está todo bien? ¿Cómo no estás? Sí, o por ahí lo se hizo un poco más por las redes sociales. Por eso, pero medio que el chongo nada es... Respondes historias. Es calentarse, picarla para tal día verte. Es trabajar constantemente. Para cuando uno tiene... Toca, ataca. Bien, listo. Entonces, bajo esa premisa, yo creo eso de los chongos. Che, y perdón, para ustedes, ¿por qué vuelve el chongo? No, pará, pará. Porque para que vuelva tiene que haber sido ex-chongo primero. Bueno, por eso. Tipo... Pero pará, 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 pará. ¿Por qué alguien clasificaría a un ex-chongo si en realidad no importa cuánto tiempo van a ser en el medio? Te ponele, yo lo veo esta semana, lo veo en un mes y por ahí lo veo el año que viene. Entonces, ¿dejó de ser chongo? No fue nunca chongo porque es ex-chongo. Claro. Si es ex-chongo es porque pasaba algo más para mí, digamos. Eh... Ay, te maté con esa. Sí, pero igual. Pero está bien. No, pero capaz que podés haber tenido como una diferencia en algo. Sí. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Porque el chongo es el que no llena en sí todo lo que uno neces... No sé si necesitará o no sé cómo decir. No, yo ahí no... No sé. Para... No sé. ¿Qué? Fuera, fuera. Fuera. No, sí, yo eso no. No, no, no. Para mí... No categoriza para novio. No, no, no categoriza en eso de uno llenar... No, no, no digo llenar, o sea, me expresé mal. Pero lo que voy, ¿qué? El chongo... Sí, sí, que me llene. Si no me llena el chongo. Estamos en la B. De Chele, amigo. ¿Qué atoyó? Perdón, chicos. Chicos, perdón, era merienda. Perdón, perdón. Nosotros playamos que acá son las 12 de la noche. Perdón, chicos. No, perdón. Creo que me siento un poco colorado. Censurado. Volvamos, listos. Hoy viene en una, chicos. Sí, no, no. Arrancó la temporada, viste, de Aries. Hoy viene en una, después te picó todo. Bueno, esperen. Ay, qué calor hoy, Che. Bueno, nada. Pensando en eso, yo también creo eso del chongo, digamos, como que es el que ves cada tanto pim, pam, pam. Sí, sí, sí. Después ves si lo viste más o menos veces. Pero bueno, yo ponele, a mí me pasó de que yo tenía un chongo en mi mente, digamos, al que le cuento a mi hermano y mi hermano me dice esto como diciendo, no, boluda, eso no es un chongo, me dice. Tu hermano es muy buen chongo. Mi hermano es lindo chongo, mi hermano. Ojalá venga, ojalá venga para mi cumpleaños y lo pueda traer acá al programa, pero... ¡Belleza, nene, belleza! Sí, sí, realmente. Después traigo una estampita de mi hermano acá, traigo una estampita de mi hermano, lo dejamos acá a mi hermano en una estampita. Che, pero bueno, me dijo eso mi hermano, como diciendo, no, flaca, eso que vos estás teniendo no es un chongo. ¿Y qué era? ¿En qué categoría entraba? En ninguna, o sea... No, no, ¿cómo en ninguna? No te lo puedo definir, porque yo también diría que es un amigo, estuve mucho tiempo con esta persona, estuve, no sé, cuatro años y... No, un montón. Pero nunca fue más nada, ¿entienden lo que...? Nunca fue, ni yo tampoco quería, ni él tampoco quería, los dos teníamos como una vida aparte. Pero siento que también era como algo que estaba acordado... Sí, de entrada, de entrada, de entrada, estaba acordado de entrada. Yo soy tu chongo, vos sos mi chonga y chongueamos. Y chongueamos, sí, en fin, sí, sí, yo creo que sí. Y sí hubo, como dijiste vos, Mati, en un momento, después de tanto tiempo, porque al principio, posta, debemos haber estado, no sé, los primeros dos años, así, a los bifes... Y chau, pero claro, después de un tiempo más de dos años, para mí, lo que pasó fue una amistad. Claro. Pero una amistad... Sí, pero tampoco es un amigo, porque como no fue un amigo de entrada, tampoco... Bueno, pero también creo que dentro de la categoría chongo, hay como DJ evoluciones, ¿me entienden? Como que puede ir llevando a un lado, volviendo a otro, tipo, como esto, como puede llegar a ser tu marido el día de mañana. El día de mañana, sí. Puede ser un gran amigo, puede ser una persona olvidable, también. Que escuchen, ya que lo nombraste, el programa que viene, si no estoy confundida, producción acá que me dice, la semana que viene, viene... ¿Quién? ¿Tu chongo? ¿Tu chongo marido, acaso? Traía a todos ella, era la Toña Flora y traía al chongo, al marido, a la chonga, a todos acá. No me alcanzan los micrófonos, esperen. No me estarían alcanzando los micrófonos, me solo pongo que estar en cuatro. Ah, menos, 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 perdón, perdón, perdón a todos. O sea, dejá que para el resto, para que compartí. No, digo que el programa que viene, viene el Domari. ¡Ah! Lo tenemos acá. Bien, bien, bien. Viene el señor a incluso ayudarme un poco con esta... Él es muy bueno hablando, ¿eh? Bueno, no spoilemos mucho porque... Mucho mejor que yo, pero bueno. El programa que viene... Está muy bueno el señor, directo. Sí, se pica. Dije que es muy bueno y está muy bueno acá. Que está muy bueno. Con mi marido, vos sabés que le decimos bigotitos. Sabemos. Y no podemos con bigotitos. Tiene como buen algo, no sé. Para mí es la magia del bigote. La magia del bigote. Bueno, él me va a poder ayudar, digamos, a este tipo de clasificación. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, yo con el Domari salvo hace 12 años. Un montón. Una bocha, ¿entendés? Claro, claro. Adolescente prácticamente era yo. Y si vos me preguntás, él es el caso de que para mí, él es todo. O sea, él es mi marido, es chongo, es amigo. Claro. Porque ponele, cada tanto, nosotros después de 12 años, yo le escribo por Tinder, por ejemplo. ¿A tu marido? Obvio. Ay, me encanta. ¿Qué le pones tipo para hacer una cita así? Claro, boludo. No, no, así es porque se conoce. Hola. Qué lindo. Te encontré acá. Tengo marido, pero me gustaste vos. Porque hicimos match en Tinder. Hicimos match preocupante. Hicimos match en Tinder. Bueno, pero no espoilemos lo de la semana que viene. No, no, no. No espoilemos, pero bueno. Chongo. Eso ponele. Ex-chongo. Novio, marido. Novio, marido, gachi, pachi y estos dos pelotudos. Bien, bien. Entonces, ¿qué? Ah, pensé que habías leído algo. Estaba leyendo, pero ponen hola, hola. Y eso que está muy bien. Ay, bueno, hola. No sé quién, chicos. Una ex-alumna. Ustedes, ¿qué consideran un chongo? Cuéntenos. ¿Tienen ex-chongos? ¿Cómo se llevan con sus ex-chongos? Porque por lo que vemos acá, Joana se lleva muy bien con sus ex-chongos. Pero bueno. Bueno, una cita fue. ¿Al ex-chongo se le dice? ¿Qué? Al ex-chongo. Al chongo o chonga. ¿Se le dice que vos se le aclaran cosas o no se le aclara nada? Tipo, mirá que yo tengo más personas. ¿No se le dice nada? Yo creo que eso es algo que se va viendo a medida que... Para mí es necesario como no convertirse en un aclarador serial de cosas. Porque a veces también como que qué pajas aclarar muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero sí vas viendo como el momento, el minuto a minuto, cómo va la situación. Yo sí me veo con alguien que no tiene que ver con mi marido, en mi caso. Obviamente que le tengo que aclarar, che, mirá, vos sabés que yo estoy de novio. Punto. Y es un chongo. Obvio, aclararme. Sí, sí, sí. Ok, ok, claro, claro. Yo hablaba de... O de otras cosas. Yo hablaba sin ser soltero, soltera, tener un chongo y tener otro y otro. O sea, esos chongos... Claro, sería yo, pero sin chongos. Ah, sin tantos chongos. Si se multiplicara este chongo que apareció. Si se multiplicara este chongo que apareció. Si se los comparte, si se los invita a todos una... Digo, nada, me traigo. Ah, qué chistos. Qué distraída. Qué distraída. Todo puede pasar, todo puede pasar. Es un chiste, pero si pinta, pinta, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Es un chiste que más te está asqueroso. Sí, espantoso, chicos. En un ratito lo vamos a arreglar. Sí, en un ratito lo tenemos que arreglar. Bueno. Petu pregunta, ¿alguien piensa en el abuelo de Yami? Ay, tu abuelo. ¿Está mirando? No sé. Preguntala. No sabemos. Petu, no sabemos si está el abuelo de Yami conectado el día de hoy, pero si estás conectado al abuelo de Yami, te amamos. ¿Fuiste chongo, abuelo? ¿Querés ser el chongo de yo, abuelo? Cuídenos, chicos. A la audiencia, muchas gracias. Muchas gracias, pero a las cuatro de la tarde. Yo me olvido, chicos. Sí, yo también. Sí, es temprano. Me olvidé de mi abuelo. Me olvidé de mi abuelo. Te quiero abuelo. Tratamos de cuidarlos a todos, pero a veces no podemos. No se puede. No, no, no. Demasiados. Yo no estoy hablando prácticamente. Vos podrías ventilar un poco, Abuelo. Sí, esperen. Sigo. Uy, hoy estoy, chicos. ¿Alguna vez se enamoraron de algún chongo, chonga, y no fueron correspondidos? No, no. No, no. Yo voy a decir... Sí, sí, no, no. Es un montón. Yo voy a decir que tuve mis épocas de que estaba tipo full in love de mi chongo, pero yo siento que daba señales confusas. ¿Vos o él? No, no. Él, tipo, yo era muy claro en lo que estaba sintiendo. Y la otra persona como que medio que se aprovechaba de esa situación. Un manipulador emocional. No sé si manipulador, pero como que cuando le convenía, sí, esto es todo para mí. Y cuando no, pero no somos nada. Es que te endulza. No somos nada. Y es como, pero pará, si ayer me dijiste que... Sí, para mí eso es un manipulador emocional, amigo. Disculpá que te lo diga, o sea... No, bueno, está bien, está bien, pero... Le vamos a poner un nombre. Sí, manipulador emocional. En ese sentido, yo creo que sí he flasheado. Ha flasheado amor con... Y no fuiste correspondido. No, y la pasé como el orto. Eso es lo peor, viste, que la pasás medio como el orto. Sí, 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 la pasé medio como el orto. Como que de repente sos flor y sienta con el corazón roto. Y ves caer la lluvia. Miró caer las gotas, te llue a mi ventana. Como que, aparte de eso, soy muy drama queen cuando me toca. Entonces, como... Ducha, llanto, Shakira de fondo, contar cebolla llorando. Sí, 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 sí. Yo creo que eso es un muy buen remedio. Y vos, Joana, que estuviste calladita. Ella agarró, largó la bomba. Y a mí me tiraron con de todo. Así que... Te voy a decir nada. No, no me pasó. O sea, no me pasó porque estaba en otro plan. No me querían enamorar de nadie. Y también lo usás como medio como un escudo, viste. Tu mamá no entiende muy bien todavía lo que es un chongo. ¿Cómo no? No, me pone, perdón. Y la madre que no entiende muy bien. Pero a mí da... Ya que Google... Supongo que será Google. Googleé la definición en la RAE y hablaba del pelo. Sí, 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 sí. Porque chongo... Sí, la cara, la cara. Tiene razón, mi madre. Un chongo... Un chongo dice... Moño de... Chongo también es. Moño de pelo. Moño, rodete, castaña. ¿Qué es un chongo? Peinado hecho con el pelo recogido en forma de monio. Eso es un chongo también, chicos. Quiero que lo sepan. Cuando yo vivía en Barcelona, se le decía chongo al rodete de clásico. Mirá. Hazte un chongo, hazte un chongo, le decían. Yo tipo... ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde tengo un chongo? Preguntan acá. ¿Se regala choco? Si regala chongos... ¿Cómo chongo? Si regala chocolates, es chongo dislexia. Ay, es muy buena pregunta. Dislexia. Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Joana, respondí la voz porque me parece que esa fue para... No, o sea, esta persona no es chongo actual ahora. No, yo, o sea, fue una cervecita, fue el chocolate, gracias. Pero bueno, no, la verdad que no me interesa. O sea, Joana está haciendo lo que me hicieron a mí hace dos segundos atrás. Que te rompen el corazón en vivo. No, no creo que le hayas rostro el corazón. No crees que le hayas rostro el corazón. Pero me gustó la pregunta. Si te regalan chocolates y bombones, o lo que sea, si ya hay regalitos en el medio, ¿sigue siendo chongo o es algo más? O fue algo más y... ¡Me amo! Para mí tampoco podemos decir que por regalar un chocolate es el amor de vida. Claro, la vara muy que... Muy baja la vara. Muy baja la vara. Claro, tipo que yo mis alumnos para cuando hacemos función y eso le regalamos un chocolate. Claro, es cierto, es cierto. ¿Saben qué pasa? Bueno, no. No, no, porque para mí esto también es medio del programa que viene. Pero yo creo que hay una barrera y la dejo de última, la dejo como tópico para el programa que viene. Para mí hay una barrera que le damos mucha importancia. Me incluyo, me incluyo, pero creo que le damos mucha importancia a cuando sexo sí, sexo no. O sea, yo creo, vos le regalás un chocolatito a tus alumnos y está todo bien. Ahora, alguien con el que tenés relaciones sexuales exclusivamente te regala un chocolate o no, y es como, no, bueno, pará. Sí, eso es verdad. Pará porque me regaló un chocolate. No solamente un chocolate, cualquier cosa. Estoy dando el ejemplo, digo, pero digo, le damos mucha importancia como al acto sexual, ¿no? ¿Qué está pasando, Matías? Estoy leyendo acá cuánta cultura ponen de repente. Acá se habla de todo un poco. Sí, sí, sí. Para mí... ¿Se está enterando en vivo que no será chongo? Sí, eso es suertísimo, yo no te lo quería decir. Para mí fue un montón. Menos, amiga, menos. Yo no lo quería decir. Es que no me... No, no es... Perdón, no tendría que haber dicho eso. ¿Se puede editar esto? ¿Esto se puede editar? Ponen una... Tirate un tema. Bueno, igual fue charlado, real. Sí, 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 lo charlamos. Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Bueno, gracias por todo, pero adiós. O sea que no vamos a tener más chocolate. No, así que... Ex-chongo de Joa, ¿podés seguir mandando chocolates al programa, por favor? Sí, por favor, te lo pedimos. Ellos seguían. Manqueando chocolate. Chocolate. Bueno, nada, yo creo eso. Para mí le damos mucha importancia como a la parte del acto sexual. Sí, sí, es verdad, es verdad. Porque eso, ponele, está la frase, si no, no estaría la frase. Che, listo, garché con un amigo. Y si se caga la amistad, vos decís, no entiendo. O sea, pero ¿por qué se va a cagar la amistad? Si hasta antes de garchar estábamos bien. ¿Por qué después de garchar? O sea, ¿qué es lo que, qué peso le damos? Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Ay, hoy estoy... Sí, nadie nos ayuda, nadie manda audio, nadie nada. Yo creo que estaría bien agradecerle a nuestros sponsors, renovar el mate y después... Y comer los chocolates, porque estoy acá. Lo tengo ahí, se me va a derretir de todo lo que lo estoy panoseando. Sí, sí, mal. ¿Estoy caliente que una persona sepa bailar? Bueno, eso tiraron por ahí. ¿Es una pregunta, es una afirmación? Yo voy a decir que sí, es una afirmación. Sí, igualmente yo hablando, y creo que siendo un poco de parte de mi team en la heterosexualidad, siempre pasa que flashean que cuando bailás, tipo, le vas a hacer un baile, ¿viste? Bueno, hay gente que es su fantasía. Hay gente que sí, que es su fantasía, pero piensan que... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que por saber bailar? Claro, que por saber bailar... Dejemos esto acá, porque la invitada también puede hablar de eso. ¡Sí! Vamos a retomar ese tema. Esperen, yo no conté algo de mi finde. Yo tomé una clase con la invitada de hoy. ¿El finde? Sí, el sábado. ¡Hermoso! Por eso me acosté, porque estuve dos horas bailando y me acosté a las 10 y media de la noche. Entonces, vamos a organizarnos, porque si nos organizamos, hacemos bien el programa. Sí. Entonces... Pensé que estábamos hablando de eso, menudo. También, Dios, ¿organizamos qué, Yami? Nada, hay cosas que no. Bueno, entonces... Ok, hay nenes menor de edad, Tofi, te mando un beso. Ay, sí, sí, sí. Hay un beso de dos años. Yo le mostré eso a Yami y digo, ¿qué me está poniendo? No, no, hay menores de edad. Cuidémonos en el programa. Sí, sí, sí. Así que nada, eso. ¿Vamos a la pausa? ¡Vamos a la esponja! ¡Ah, los esponja! ¡Los esponja, los esponja, por favor, que sin ellos no somos nada. No somos nadie. ¡Nada! Así que, a ver, tenemos ahí, Juancito, a nuestros sponsors. Ay, mirá estas flores. ¿Qué hago? ¿Me las dejo o no me las dejo? ¿Me quedan? ¿La sentís cómodas? No la siento. Me distraen en el beso. Qué problema no sentirla, ¿no? No. Es un montón. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tenemos a cabrona que está en Soler 30. Sabemos que siempre decimos lo mismo. Amamos a Laurita Conti. Sí, tiene una ropa hermosa. Es ropa... Hermosísima. ¿Cómo se llama eso? Ropa urbana. Urbana. Y también, igual también tiene como para ir a una fiesta. Claro, por eso. Es ropa... Ropa. Elegante Sport. Ropa. Ropa de elegante Sport. Me gustó. Sí, tiene. Para los horarios, chequeen el Instagram, porque tiene horarios muy particulares, que amamos que sea así sea. Sí. También tenemos, bueno, a Duoguiño. A Duoguiño. Aplausos. Duoguiño. Gracias, Duoguiño, por darme de comer todos los fines de mayo. Yo iba a decir eso. Acá con Matu somos parte de Duoguiño. A mí me dejan afuera, ¿viste? No, sí. Somos parte de Duoguiño. Y quiero decir, Matu, a ver, chequealo acá. Y si hay alguien de Duoguiño, decís, la Tula sigue mirando el programa. La Tula desapareció. Y Nicolás también está mirando el programa. Somos los más laburadores de Duoguiño. Somos los dos más laburadores de Duoguiño. Yo creo que ahí estamos firmes. Firme. Nosotros te hacemos todo, Matu. Cose, yo, bailo, o no bailo, te tiro un fuego. Hay que resolver. Vamos, en todos los eventos estamos Matu y yo fijos, ¿entendés? En todas las salidas estamos nosotros dos. Nosotros hacemos lo que haya que hacer. Creo que somos los dos más laburadores de Duoguiño. Igual también vamos a... Nike hace un montón de cosas en la parte técnica. Sí, eso es cierto. Es verdad, es verdad. Eso es cierto. Pero bueno, ahí estamos siempre firmes. Pero con Matu fijo. Fijo en Duoguiño. Así. Y estoy muy contento, por eso lo quería decir. También tenemos a Valt. Valt. ActiQuer. Ropa de Valt me encanta. No sé qué talle seré de Valt, pero tiene un montón de talles, un montón de colores, tiene de todo. 18 de abril, ahí está Valt. 18 de abril es mi cumpleaños. Ahí está Valt. Quieren un montón de variedad. Miren, cualquiera de los... Para decir algo, de Valt. ¿De Valt qué? De Valt. Tenemos ropa deportiva, femenina, diseño, prendas cómodas y versátiles. Lo que más identifica Valt son los colores. Tiene más de 12 colores disponibles. En calzas largas, cortas, bikers y tops. Lo importante es que tiene cuenta de Neycon QR y todos los días hasta tres cuotas sin interés. ¿Todos los días? ¿Tres cuotas sin interés todos los días? Todos los días. Este aplauso para Valt. Sí, sí. Gracias Valt. Por cuidar la economía. 18 de abril, mi cumpleaños. Me gustan los tonos oscuros de Valt. Algún verde, algún azul. Bueno, bueno, bueno. Ya, deje de manguear, señora. Deje de manguear. ¿Y quién nos falta? ¿Uno solo o no? Vicky. Y la ve que... Ahí está Vicky. Vicky, amiga, sos la mejor publicidad de Vicky, así que revolé al pelito. ¡Qué pelazo! Esos colores se los hace Vicky. Hermosa. Me encanta, amiga. Vicky, una amiga peluquera. Bueno, y ahora sí. Podemos decir, voy a dejar este comentario final que apareció en el chat, que dice, si baila bien, garcha bien, teoría de amigos. ¡Upa! Y así, hacemos un break de nada. Tres, cuatro minutitos y volvemos enseguida. Y volvemos. Nos vemos, chau. ¡Chau! 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 ¡Buenas! Hemos vuelto. ¡Volvimos! Ya volvimos. Nos extrañaron. Mientan, no se digan que sí, aunque sea. Yo tuve que salir afuera un ratito. Tres bombones más tarde. Sí, olvídate. Nos quedamos en una situación un poco picante, que decía acá en el chat, nos pusieron que si baila bien, garcha bien. Y me parece que no hay nada mejor que esta reflexión para hacer una introducción, ¿no? Sí. Arrancó fuerte, arrancó fuerte la introducción de él. Así que, ¿querés darle la bienvenida a vos, Joan? Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Melita Fernández. ¡Hola, Meli! ¿Cómo estás? Con aplauso. Yo no voy a responder eso. Me encanta. Acá vos sabés que tenés permitido decir, no voy a responder eso, como hiciste recién, me parece perfecto. Y también podés mentir. Ah, claro. Mentir está permitidísimo. Somos muy mentirosos. Total, ¿quién va a comprobar? No, por eso es chequeable. Por eso, es chequeable. Lo único que es si tenés a alguien que te está viendo en el chat o algo así, te va a poner... ¿Qué hacés más? Claro, tipo, te va a poner como, che, sos mentira, mando la prueba. Así que, bueno. Apareció un next choco confirmando. ¿Cómo llegaste? Porque está terrible afuera. Volando, llegué. Aparte vivo en la periferia. ¿Vieron? ¿Se rí? Por allá. Lejos, lejos. Así que me trajo el viento para variar. Bahía, ¿no? Bahía. ¿O estás Bahía? Siendo Bahía, tal cual. Hoy al viento. La hora está... Sí, estuvo pesadito a la mañana. Pero está ideal para estar acostado mirando este stream, ¿o no? Sí. Yo lo pensé. Escuchame. Che, Matu, Matu, te quiero decir algo. Te quiero decir algo. Hay alguien que nos está viendo. Sí. Hay alguien que nos está viendo. es mi hermano. Me acaba... Me acaba... Perdón, perdón, Meli, ¿eh? Perdón porque esta es una novela que viene... Hace tres streaming, más o menos. Colorado se puso, ¿eh? Para la roca de la voz. No lo había visto. No hay muchas cosas que me pongan en Colorado. No, por eso no lo había visto. No lo había visto en este mundo. A Mati, ¿eh? Me mató. No me hagan zoom en este momento. No, me mató, me mató esto. No, no, no lo sabía. Mi hermano nos está mirando ahora a vivo. Me puse nervioso. Sí, te puse nervioso. De verdad, te lo digo a justicia. Entonces, mirá. ¿Qué más de audio? Nunca lo había. ¿Qué más de audio? ¿Qué más de audio? Ah, no, pero pará. No me lo tiene que mandar a mí. Tiene al número de ahí arriba. Está ahí arribita. 02914724985. Ese es el teléfono por si querés decirle algo a Matu que te está esperando hace tres streaming. Dejamos recuperarse a Matu. No, hace mal. Hace mal. Pasaron cosas, pasaron cosas. Solo quería ponerte esta presión, amigo, de que mi hermano nos está mirando. Y yo voy a tirar la pelota por otro lado diciendo que hay mucha gente en el chat poniendo que Meli te ama. Ay, mirá un montón de gente. Meli. Aguante la periferia. También ponen. Meli, I love you. La reina de la Y en vivo. Todo, todo. Bueno, qué bien. ¿Pero son todos mi mamá o son mis gente? No, no. Está Mele. No, no. Hay gente, hay gente. Mele, Mele, Ananda de Ritmo que también nos acompaña de nuevo. Nada, bienvenidos a las que no estaban. Bueno, gracias. Gracias por estar ahí. Y bancando al programa. Qué bueno, bueno. Yo no la conozco, Meli. Ustedes se conocían. Nosotros nos conocíamos. Sí, nos conocíamos. Nosotros nos conocíamos. Y sí. Me parece. Estábamos ahí. Yo era tu señor. Claro. Yo no la conozco, entonces, vos te dedicas a bailar. O sea, bailás también como los chicos. Sí, bailo, bailo. Pero bailás un solo... Ay, acá voy a empezar a preguntar cualquier... Vos decilo como te salga. Sí, sí, preguntas. Te vamos a seguir guiando todo. Yo soy la voz del pueblo. Las preguntas de bailes me cantan. Soy la voz del pueblo ahora en este momento. Metela. ¿Vos solo bailás un ritmo? O sea, vos bailás... Solo bailo un solo... Sí. Gustar me gustan un montonazo, obvio. Me gustan, inclusive, mucho contrario a lo que hago, que yo hago ayer, ritmos brasileros. Eso, Benita. Pero me gusta todo y me gusta mucho la bachata también. Que nada que ver, súper ajeno lo que hago. Ay, mirá, podría haber ido con vos. Te invitaría, pero después ellos no van, así que al pedo invitarte a la bachatera. Yo voy, pero soy de las que a las 12 me voy a dormir. Bueno, nosotros no fuimos a la una. Te invitaría a la bachata, pero los chicos de acá no pueden decir nada. Nosotros hablás por ella y sus otras personalidades. Sí, sí, sí. ¿Bailás bachata o no bailás bachata? No, no, no me considero que baile bachata para nada, pero sí, me encanta. Y sí, siempre estoy preguntando cuánto están los horarios. Viste que vas preguntando mucho. Sí, porque te quedas, sí, sí, sí. Yo digo, ya nadie me debe querer responder porque es como ahí, como que quiero. Pero bueno, también. Algo pendiente. Bachata, como yo hago remos brasileros y bailo hace mucho tiempo sola, bachata es en pareja. Claro. Y la conexión. Sí, pero está esa parte de también dejarte llevar un poco, que es la parte que me cuesta, me parece, pero me gusta mucho. ¿Y a vos cómo te fue con eso, amiga? Porque vos también eras una parte polémica de la bachata. Me fue bien. Sucede. Pude su... Pude. Pude su... Me fue bien. O sea, no bailé lindo, lindo, digamos, no tenía mucho para defenderme, pero pude superar esa parte de que me dejen llevar a mí. No me gusta que me agarre ni que me diga. Claro, a mí tampoco. Nada, sí. ¿Viste? Aries. Sí, pero bueno, pero... Fuego, así. Como que me presté, entendí que el baile venía de ahí y digo, bueno, va, si no la voy a pasar como el orto y pa'l pedo no vine a la bachatera. O sea, digo, bueno, medio que me entregué, medio que... La parte es re lindo. No sé si lo elegiría todo el tiempo, ¿no? Como algo que yo iría a bailar, digamos. Yo lo único que bailé fue twerk. Que no sé si está cercano a lo... Yo acá, chicos... Un montón. Tenemos videíto para ponerlo en contexto. A iluminar a la gente. Porque el programa pasado, por ahí estaba más desorientado Matu. Y ahora es Yami. Vamos pasando. ¿Qué podemos traer para que se pierda ella? Bueno, el que viene con Nico. Con Nico. Ahí vamos a estar desorientados a ella. Porque no entiendo. Yo lo único que bailé fue twerk y era solo, completamente sola. Y yo sola con el mundo y mi culo, o sea... Está bien. Por eso no sería algo que yo eligiera. Ahí tenemos. ¿Esa es qué? ¿Una clase? Sí. Esa fue la última. ¿A esa estabas vos? Sí. ¿Qué hizo eso que se acueste a las 10 de la noche? Eso. Bueno, dos horas bailando eso. Claro. ¿Cómo voy a salir? Dos horas. Dos horas diez. Dos horas diez. Siempre un poquito más. Y que es imposible. Y aparte, al palo. Al palo. A mí me encanta. A mí me re sacó mi zona de confort. Che, Meli. Che, ¿dónde es eso? En Alcina. Alcina al 100. En el salón de... Es un salón de pilates, justamente. Pero se alquila la sala. Hermoso. Yo al menos hago eso al kilo de la sala. Sí, es re linda esa sala. Porque estoy... Ahí va, ahí se escucha. Es justamente bastante... Ah, no, pero unas ganas de moverme esto. Ah, lo único. Y obviamente ellos siempre están más cansados que yo. Porque cuando vos sos profe, no bailás tanto como ellos. Y ya te parás. Claro. A verlos y descansás. Ahí tenemos. ¿Cuál es Joa? ¿Cuál sos? El pelo de Joa baila un montón. La de Bordeaux. Ah, allá atrás. La de Bordeaux. Me pasa algo que estoy como hipnotizado. Como que lo podría estar viendo así constantemente. Che, muy lindo. Es re linda. Y acá también empiezo a preguntar. Dijiste ritmos brasileros. ¿Cuáles? ¿Hay muchos? No entiendo. Sí, eso quería que... Siempre lo aclaramos, en realidad hacemos varios los que los aclaramos porque en algún momento de la vida, en los 1900s, ponele, era como, bueno, voy a Brasilero. Ah, se llamaba Brasilero. No sé, sí se llamaba Brasilero. Pero se decía... Estaba como... De moda. Sí, sí, sí. O sea, vos entendías a lo que ibas. Sí, que bailabas a Jevahía, seguro. Claro. Tan serrario. Claro, esas cosas. Sage. Capaz que, bueno, en la clase se abría un poco más el juego a que no sea solamente eso, lo más comercial que vivimos. Claro, claro. La clase es la misma, le pongas el nombre que le pongas, ¿no? Pero bueno, se especifica bastante desde ese lado de que son ritmos brasileros, pero en realidad es un solo ritmo que tiene, sí, obviamente, varias ramas. O Lamba Aeróbica Je, también. ¿O qué? Perdón. Lamba Aeróbica Je. Lamba. Lamba Aeróbica. Mira. ¿Qué es eso? Era otro nombre antes, hoy está más tipo clase de ajefil, la gente entiende o no. Sí, se entiende. Claro. Lo que es. No se entiende muchas veces, pero bueno, vení, probaba una clase y ahí vas a entender. Bien. Pero antes también se lo llamaba mucho como Lamba Aeróbica. Bien, bien. Ah, ese no lo escuché yo, el de ajefil. No. Ritmo. No, pero fue en algún momento que como que se especificaba y bueno, y estaba también, era parte. Y pregunto yo, porque no lo sé, ¿eh? Tipo, Lamba Aeróbica tiene algo que ver como con la Lambada. Yo iba a decir lo mismo. Claro, sí, porque todos son ritmos brasileros provenientes del país de Brasil. Bien, bien. Y la Lamba también, entonces. Perfecto, perfecto. Conecta. No, yo más que nada por sí. O sea, lo pregunto por mí, pero digo, capaz que hay alguien que pueda hacer la conexión también desde ahí. Yo está. Ah, es de eso. Claro, sí, sí, sí. ¿Me entendés? Ahí está tu mamá, Meli. Sí, está. Hola, mamá. Está Raúl también. Se despertó. ¿Está quién? Raúl Contreras. Buenas, buenas a todos. Qué bueno que estén ahí. Así que. Meli, ¿hace cuánto das clases? Quedé de clases hace siete años. Así de corrido. Dí hace ocho, nueve. Dí un par, pero no. No, no era para mí. El dar clases. La parte docente como que. No, no. Había bailado mucho tiempo como alumna. Y me encanta, me encanta aún ser alumna. A veces, muchas veces, empezar a dar clases y te olvidás de tu parte alumna, donde seguís aprendiendo, aplicando un montón. A mí me encanta ser alumna. Sí, sí. Siento que es tu momento donde vos dejás la mochila, el celu y desconectás. Y te olvidás de todo. Uno como profe siempre siento que estás como, no sé si desconectás del todo. Como que de algo tenés que estar pendiente. Me parece que como alumna es tu terapia. Sí, total. Así que hice uno o dos años, pero fue así muy poquito y como más para nenas. No me hallaba, me fui a vivir a Buenos Aires y cuando volví fue como, en realidad yo arranqué a dar clases a través de un grupo, ¿no? O sea, yo tenía un grupo de baile y el dueño del gimnasio de ese momento me dijo, ¿por no das clases? ¿Qué pasa? Ese grupo era dirigido por mí. Entonces él por ahí estaba en recepción y algo y quizás me escuchaba. Y para mí no. O sea, para mí es un trabajo enorme dar clases, pararte enfrente, dirigir, corregir. O sea, son una banda de cosas, la parte de pedagogía, del trato con la gente, de entender paciencia, etcétera, ¿no? Todo. Igual acá todos dan clases y algo, pero son profes. Y este dueño a mí me recupó eso y siempre se lo agradezco y siempre se lo recuerdo que él agarré y me dijo, ¿pero podrías dar clases? Me dijo, ¿tenés algo? Fue como el primero que dijo, dale, este es tu momento. Exacto. El empujoncito que faltaba, sí. Sí, sí. Así que esto fue en diciembre y en marzo del año siguiente arranqué. Me dijiste, este es mi momento. La elección de mi vida, o sea, hoy considero que después de bailar muchos años, que es mi lugar en el mundo dar clases. Es como, no sé, todo puede estar mal, pero dar clases, ¿no? Es que para mí también el hecho de dar clases no es para cualquiera. No. O sea, uno tiene que tener como esto que estabas hablando vos, un montón de paciencia también para poder seguir adelante y sobre todo me parece que nosotros que hacemos cosas que están por fuera del sistema educativo formal, por así decirlo, no solamente son nuestros alumnos, sino que también son nuestros clientes. Entonces, como que también entran en juego otro montón de cosas a tener en cuenta, que tiene que ver con que se sienta cómodo, que esté conforme con lo que se está dando, con lo que se va a trabajar. No sé, estoy hablando en voz alta. No, 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 está bien, está bien, sí, es una parte. Yo creo que también el docente tiene que estar muy pillo en prestarle atención a cada... Sí, en la observación. En la observación para poder entender, si bien es muy complejo, yo doy muy poquitas clases particulares, generalmente tenemos clases grupales, yo ahí vi, eran un montón de personas, entonces cuando son muchas personas es complejo quizás decirle, che, mirá vos me, a vos te falta el codo, porque por ahí a Meli le falta el codo, pero a ella le falta la cabeza, entonces es medio complejo en una clase grupal. Sí, guiar a todos. Guiar a todos, pero para mí ahí también el ojo del docente juega mucho en cómo rápidamente le puede decir una cosa a ella, otra a ella y otra a vos en una misma clase grupal. Yo creo que ahí tenés todos los sentidos activos y los emocionales también, porque lo bien sucede que tenés a la persona de que, yo se reconcentra, por ejemplo, entonces bueno, como que yo ya sé que está concentrada, pero ponele, capaz tengo a alguien del otro lado que se despista más y tenés como que a ese centrarlo para que no se te vaya, y capaz que tenés a alguien atrás que yo, por ejemplo, hablo un montonazo, pero, o no, un montonazo a mí me encanta. A veces me termino más cansada enérgicamente de todo lo que hablo en la clase, y también hay gente que capaz que ir a bailar nada más, y empiezas a aburrir, empiezas a mirar el celuio, y va al baño, y también a ese tenés que traerlo, y también tenés el que está atento escuchándote así, entonces es como que tenés que, de alguna manera, conformar a todos. Tal cual. No sé si conformar, porque puede ser que no suceda. Pero abarcar todos los frentes. Sí, abarcar todos, no solamente los dos que tenés acá, estar re atento al que está allá atrás, que re quiere aprender, pero por ahí se aburre con todo lo que estás diciendo, entonces es un... pero es hermoso. ¿Y para qué edades das clases? No sé si tengo edades, sí, no doy para infantiles. Eso, no, Daniela. Eso es un... hay algo que no... tengo que quizás trabajarlo, porque tengo como un miedo a los chicos, ¿viste? Sí. Yo soy muy exigente como profe, o no, Joá. Sí. Entonces yo digo, si yo esta personalidad la traigo a nenes de cinco años, se me van llorando. Claro. Capaz el adulto, ¿me entiende más? Y mismo capaz... Lo necesita, también lo requiere. Lo requiere, ¿no? Porque busca eso, ¿me entendés? Claro. Y por ahí tengo profes, amigos o cercanos, que tienen la re buena onda y juegan y los traen y hacen trenes. Y yo digo, yo no sé si tengo eso con los chicos, en la vida misma. Pero está bien igual como... está perfecto para mí eso. No tenés que ser docente desde infantil hasta adolescente, hasta adultos, adultos mayores, porque también hay adultos mayores como un rango. Pero no, para mí no es necesario, yo tampoco, yo soy igual que vos. No, pero por ahí cuando me preguntan, porque hay algunos nenes en mis clases a veces, pero son nenes que quizás ya vienen bailando, son nenes claro. Sí, de otro mismo. Eso, entonces tienen como... yo tengo, por ejemplo, una nena de ocho o nueve años y ella es un adulto, ¿o no? Sí, 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 claro. Es una nena. Y capaz en la casa juega con muñecas, ¿no? Pero en la clase se comporta como un adulto, entonces voy como por esa formalidad. O sea, pero no sé si me viene una nena que empieza a correr y a saltar. Claro, claro. Es un niño que ya está como en chantien del formato de la clase. Sí, de una clase, de aprender. Y hablando del formato de la clase, ¿qué consiste el formato de tu clase? ¿Tenés una entrada en calor? ¿Vas directo a la coreo? Yo porque nunca tomé una clase de ayer, por ejemplo. Podría. Podría, podría. Podría, podría. Podría ponerme tacos y era la tuya. ¿Me parece perfecto? Ay, sí, chicos. Intercambio. Yo tomé clase de todo ya. Escuchame. ¿Con Chami también? Sí, fui de Verdi, pero no pude seguir. Yo tampoco fui a tu clase buena vez, ahí. Y nadie tomó mí ahora que me tome. Es verdad. Tareas pendientes. Hay que hacerlo todo este año. En referencia a la clase, sí, hay una entrada en calor. No una entrada en calor pesada, sino más bien un calentamiento de articulaciones. Sí. Más que nada. Y lo que tiene la G como modalidad, que por ahí el que no lo baila, ¿no? Es que nosotros hacemos una coreografía de principio a fin por clase, ¿no? O sea, toda la canción. A no ser que sea toda la canción. Ok, no sabía eso. Y súper diferente al urbano, quizás que hacen un minuto. Claro, que es un pedacito. Claro. Bueno, no. Pero porque también tiene muchos beats, tiene para un lado y para el otro, se repite. Tiene como por bloques que se repite. Entonces, hace que llegues a toda la canción. Entonces, bueno, lo que tiene es que vas como bailar. Hacemos el sábado una coreo, ¿no? Y este sábado hacemos otra coreo. Entonces, para que no te la olvides y las puedas seguir bailando, en la entrada en calor yo ya pongo esas coreos que vos ya te sabés. Claro. Que yo nunca me acuerdo. Tendremos que saberlas, ¿no? Ok. Como, bueno, sí. Como que en medio las retomás. Las retomás bailando. No es que las volvés a explicar. No, no, no. Chau. Y después de eso arrancamos una coreo, porque también puede ser que llegue alguien nuevo y diga, o sea, ¿qué es esto? No se sigue, ¿no? Se aprende de cero. Claro, se aprende de cero. Y después sí, se enseña una coreografía y bueno, y si queda tiempo. Pasa que son dos horas también. Son dos horas. Claro. Una vez por semana nomás. Y mes poco. Sí. Yo sí puse por medio de la herida. ¿Sí? Sí. Qué bueno saberlo. Tiraba esa. No, porque me ha pasado, ¿eh? He recibido comentarios tipo, dos horas no es un montón. Para mí era un montón también, ¿eh? Sí. No. A nosotros se nos pasa volando. De hecho, nos quedamos. Terminamos, generamos contenido y demás. Para mí era un montón también, como para una clase de baile, digamos, de danza. Era bastante. No se acostumbra. Pero dos horas. Y yo creo que lo máximo que hay hoy en día es hora y media. Hora y media. Y lo que le hablábamos un programa anterior también, tipo, creo que hay en Buenos Aires, por ejemplo, muy pocas clases que duran dos horas, pero porque tienen una estructura gigante. Oye, Meli, ¿y por qué ayer? Va, no sé si se le dice así. ¿Por qué ritmos brasileros? Ayer, ayer. Ayer, ayer. ¿Por qué ayer? Ayer significa... No, ¿por qué vos elegiste? Igual también si querés contarnos eso. Es lindo lo que significa. ¿Lo dijo? Eso, sí, sí, obvio. Es re lindo porque cuando viene alguien nuevo, o mismo para los que ya bailan a su montón, está bueno recordarlo qué significa. Ayer en Brasil significa energía positiva. Ok. Eso me encanta. Para mí, o sea, que vos tengas esa cuota de ayer en tu vida que significa energía positiva. Me encantó. Está buenísimo. No sabía eso. Y no siempre lo recordábamos y por ahí el que llega nuevo no tiene ni idea, piensa que se llama así, listo. Sí, sí. Y yendo a tu pregunta, a lo que vos me preguntás de por qué... Claro, ¿por qué vos elegiste? No sé. Pero no sé, desde una magnitud tan inmensa que es para mí hacerlo y bailarlo y enseñarlo y poder comunicarlo, que sabes que no sé, o sea, es un montón. Es un montón. ¿Por qué yo lo elegí en su momento? Fue re loco. Ahora voy a eso, sí. Yo bailaba salsa. Muy poquito tiempo, que ahí lo conocí a Mati. Mati tenía cuatro años y yo tenía tres. Ahí nomás, eran unos jóvenes. Éramos muy, muy chiquititos. Éramos muy pequeños. Mi hermano bailaba árabe y yo la acompañaba y en ese horario había salsa y me gustaba mucho. O eran ritmos latinos, no sé si específicamente salsa, porque yo era muy chica. Pero hicimos unas clases ahí juntas. Y esa misma profe daba reggaetón, esa misma profe daba brasilero en ese momento. Claro, era como un poquito de cada, ¿me entendés? Era un poquito de cada. Daba afro. Sí. Así que bueno, ahí empecé con ella en realidad muy poquito, pero me gustaba. Pero yo iba a una Mati en Treintones. Claro. Habitamos. Sí. Y ahí sí había grupos con otros profes, ¿no? Muy reconocidos en ese momento acá, que presentaban a sus grupos arriba del escenario. Claro, claro. Y bailaban los temas del momento. Pero vos no te acordás. ¿Qué? Hace mil años. Sí. Treintones, Treintones. Treintones, Treintones. Estaba ahí a la vuelta de la peatonal. 1991. Bueno, voy a leer esto que puso tu mamá porque me pareció muy hermosa. Lo vi así. Y puso a tu mamá. El ayer te eligió a vos. Yo. Ay, me derretí. Ay. Es muy lindo. Me derretí, me derretí. Andrea, te amamos. Vamos a llorar todos, ¿ok? Ay. Ay, Meli. Qué lindo. Me encanta. Puede ser. Sí, sí, sí. Es que fue así como... Lo puso ella re lindo. Hoy estoy sensible, no sé qué me pasa. Vamos, estamos. Me afecta a todo. Yo soy re sensible. Más si viene por mi mamá. Ay, me encanta. Sí, que puede ser re lindo. Bueno, y yo iba a esas matines o mismo a los cumples de 15. Y no sé, me llamó la atención. Y había un montón de chicos bailando arriba del escenario que quizás no se veía tanto en ese momento. Y me acuerdo que una vez hubo un show muy copado, muy alegre, mucha energía. Y dije, yo quiero eso. Claro, ya está. Una cosa llevó a la otra y tiqui tiqui a la clase. A la clase. Hermoso. En ese momento no había redes sociales. No, es verdad. No, es que buscaba Treitone quien bailó. No, hubo un trabajo. Había que hacer un trabajo de investigación. De empezar a preguntar. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí encontré clases y ahí me quedé. Hace un montonazo y bueno, fue de las mejores elecciones que tuve en mi vida. Sí, Meli, ¿y sentís que hay algún ritmo que a vos te haya quedado pendiente o que te gustaría aprender? Que vos decís, no, mira, la verdad, te voy inventando. No, está muy bien la pregunta. Viva, vas muy bien. No, me encanta. Confiemos en todo. Por ejemplo, digo, algo que vos digas, che, mirá, vi danza afro, ponele ahí, me quedó esa cosita. ¿Hay algún ritmo? Sí, las danzas madres para mí. Las danzas madres, la danza clásica, la danza jazz contemporáneo. Ah, sí, las que tienen más fuerte es la técnica. La técnica, que es de las cosas que yo inclusive más trabajo en mis clases de ayer, siempre como que lo quiero llevar hasta por ese lado, ¿viste? Y como que al menos de alguna forma el ayer se fue fusionando. ¿Por qué? Porque hay como un entendimiento de que la ayer es alegría, diversión y es más, me han preguntado, che, ¿vos das clases alegres de stand-up? No sé de qué querés clases alegres, ¿no? Porque a veces hay temas ocorios dentro de la ayer que hablan de un desamor y los temas son terribles y terminás llorando bailando. Me pasa eso mucho con... La salsa, las letras de la salsa vos decís, ay, chicos, están hablando de esclavitud, de cosas como... Sí. Y ves el ritmo y decís, ay, pero qué divertido. Y por ahí, como el ritmo es tan alegre, no le prestás atención a lo que está diciendo y la canción es como re fuerte, ¿viste? Y acá estamos bailando en el ritmo brasilero un ritmo donde no entendemos el idioma. Claro. Es como que después de salir de la clase es donde uno por ahí googlea, yo poné que no entiendo portugués, googleás y vos decís la letra y por ahí Meli manda, che, léanse, ¿qué haría? Y después tiene otro sentido. Claro, claro. A mí me ha pasado porque no baila. De repente todo cobra sentido. Sí. Tenemos un videíto que pasé yo de la clase grupal, si por ahí lo encuentras, Juan. No, esa es la última clase, pero lo que ella va es la de amorfoda, que diste vos. Esa. Que esa es como otra, es otra, otra rama. Ah, no sé cómo se dice. Ah, bueno, sí, cuando lo encuentres, Juan. No lo sé si la dentro de él ponemos. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo dijo que dijiste? Amorfoda. Es la, se llama así, la canción. Es como una diosa griega. Ah, no, es el nombre de la canción. Es la canción. Me imaginé una diosa toda. Amorfoda. Y esa también, bueno, en esa yo lloré, por ejemplo. Claro. O sea, lloré porque... Pero es la canción que conocemos todos, Amorfoda, ¿no? Quiero que más nadie me hable de amor. Sí, pero es una versión de... De amor. Claro. Si es una reversión. Cuando decís todos, ahí sacame el colectivo. Yo no conocía esa canción. Bueno, vos te bajás en la siguiente parada del colectivo. No, Amorfoda es una canción en castellano. No quiero que más nadie me hable de amor. Amor, ya me canse, todos esos trucos, ya me lo sé. Ah, no sabía que se llamaba así. ¿Y por qué está en castellano? Porque así como hay versiones de inglés y de, no sé, hay varias versiones. Soy en portugués, chicos. No, acá soy la que no entiende nada de... Está todo bien. ¿Qué tal el video? Sí, hay un videito. Igual ahora estoy buscando por Instagram y le mando a los chicos por ahí. Perfecto. Como para encontrar de las clases de ella. Pero esa, bueno, de hecho fue... Sí, podés contar tipo como una terapia, digamos. Para mí fue una terapia. Literal, me encontré con una clase re distinta y dije... Sí, en esa lloramos todos, ponen acá en el chat. Sí, ahí pueden confirmar. Fue una clase, perdón, yo que no tengo ni idea. Fue una clase normal, común y corriente del sábado. Del sábado, exacto. Dentro del ritmo brasileño, lo que hacemos y demás. Pero así todo ese día yo llegué y dije, esta coreografía en sí está montada de una forma que es muy lejana a la ye, a los movimientos. ¿Se entiende? Es sumamente técnica la coreografía. Y traía una letra importante que hablaba de que no quería que le hablen más de amor. Y habla desde una persona muy como despechada. Como que lo dio absolutamente todo y la otra persona no le supo devolver nada. Entonces como que él se arrepiente de haber dado, ¿no? Pero lo que yo trato de trabajar mucho es en mis clases. Porque así como tengo a Joa, tengo a una nena de 10 años y tengo a una chica de 18, ponele. Y a mí me parece súper importante que vos sepas lo que estás bailando desde lo que está diciendo. Sí. Para que vos puedas un poco hacer esa interpretación. Que es parte de bailar. Del movimiento, obviamente. Exacto. Para que no sea solamente un conjunto de pasos, ¿no? Lo que vos estás haciendo y estás montando. Claro, claro. Y ahí entra la interpretación, ¿no? Y a mí me parece la comunicación no verbal, tu cuerpo en eso. Entonces traté como de llevarlo a un lugar de... El tema dice, no me hables más de amor. Que yo estoy como medio... No me gustaba esa frase. Claro. ¿Cómo no vamos a hablar más de amor? Pero sí, siempre hay algún tema, como hoy te dije, por ejemplo, no me hables de esto, ¿no? Este tema no lo quiero tocar, ¿no? Como por ejemplo, no sé, tu sexualidad, ¿no? Sí. O no me hables más de, no sé, de política. Sí. O de si me recibí o no me recibí. Sí, 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 sí. Si tengo 32 años y tengo hijos o no tengo hijos. Y hay un montón de temas en la sociedad donde vos no querés hablar de eso. Obvio. Entonces, ¿qué traté de hacer y trabajar en esa clase de llevar el cuerpo a una forma de, sin uno hablar, demostrarle a la persona que tenés enfrente que no querés hablar de eso? Claro. Entonces, se genera súper sentido y habla, y la corporalidad de cada uno estaba desde ese rigidez, ¿no? Qué loco. O desde esa fuerza, porque si vos lo decís de una manera débil, quizás el otro no te escucha, quizás el otro va a seguir hablando y te va a seguir como hostigando de ese lado. O lo sí, lo pasa por arriba, porque no tuviste la firmeza de poder sostenerlo. Exacto. Entonces, trabajábamos eso de que el cuerpo hable alto y fuerte, ¿no? Y que no hable bajito. Sí. Y suave y... Perdón, te voy a cortar porque, de hecho, cuando nosotros llegamos a la clase, Meli nos repartió unos papelitos, que cada uno elegía el papelito, uno o dos, cuando nos repartimos un poco más. Y era como vos tenías que leer ese papel y tenías que sentir, o sea, ver si te sentías identificado o no con lo que decía la palabra. Y te lo tenías que escribir en una parte del cuerpo solamente para tenerlo presente. Entonces, fue cerrar los ojos y escuchar la canción y solamente pensar, no, fue un montón. Para mí yo, esa clase, me fui como con... La conexión desde otro lado. No, 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 fue increíble. Y, de hecho, ese día fue como para mí y fue un flash. Bueno, eso es lo que hace un docente también, Chico. Sí, es que justo acá... Ya que estábamos volviendo, eso es lo que hace el docente. Acá hay comentarios con respecto a eso, que uno es docente de alma, que no importa si tenés el título o no, sino que el hecho es el darlo. Sí, sí. Todos lo tenemos. Eso es lo que hace un docente. Y dice, como que te alienta a que no tengas miedo a darle clase a niños. Que los chicos son como esponjas. No sé quiénes, pero gracias. Tu tía, me parece que es. Ana María. Ah, sí, Ana María. Gracias, Ana María. Que son como esponjas y juegan y se divierten, además de que te admiran y... Esa es profe de educación física, mi tía, también. Ay, claro. Todos, 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 todos. Es como un linaje, ¿viste? Sí, sí, sí. Si tenés a una madre docente, como que es muy probable que sigas por ahí. Todo lleva. Che, Meli, ¿y en qué momento? Que esta también se la hicimos a Marito. Sí. Y no respondió. No respondió. O sea, no lo dijo. No, sí dijo algo. No, pero dijo algo, es complejo. La respondió sin responder. La respondió sin responder. Veo que usó una respuesta. Dijo sin decir. Claro. Decía. Usó una respuesta que le quedaba bien y la metió ahí. Es compleja o por ahí no, depende obvio del bagaje de cada persona. Pero, ¿en qué momento de tu vida en general? No sé si querés relacionarlo con la danza, si querés relacionarlo con otro laburo, con el vivir en esta ciudad o no, con lo que sea. ¿En qué momento de tu vida dijiste, no tengo ni idea, pero bueno, me mando de cabeza a esto, largo esto y hago esto? ¿En qué momento te viste medio...? Mira que uno tiene. Sí. No tengo ni idea qué estoy haciendo, pero luzco genial haciéndolo. No tengo ni idea qué estoy haciendo, pero se siente, ¿viste? No sé. Podés ir pensándola, porque es compleja, ¿eh? ¿En qué momento no tuviste ni idea? No, me parece compleja porque parece que en mi vida... Ah, vos no tuviste. Ah, bien, 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 bien. Una bandera de ni idea, Carla. Pero bueno, me lleva al viento de guay. Por eso dije, ¿viste que por ahí depende del bagaje de la persona? Puede ser un poco más sencillo o menos sencillo de responderla. Ahora, ¿tenés algún puntual...? Sí, en tres momentos de mi vida muy importantes. El primero es, me fui a vivir a Buenos Aires cuando tenía 25 años. No encontraba el rumbo en Bahía, nada de lo que hacía, no sé si lo buscaba igual. No tenía ni idea y me fui a vivir a Buenos Aires. Bien, esa es, esa es. ¿Y qué te fuiste a hacer allá? Ni idea. Ni idea, nada, nada. Todo fue una idea muy grande. Sí tenía como en claro esto de querer bailar mucho más de lo que bailaba acá. Y eso sucedió y ahí... Y allá es otro mundo. Maximizarlo. El mundo del arte en Buenos Aires es inalcanzable. Es como en comparación acá, ¿no? Sí, sí, sí. Que igual Bahía tiene todo su potencial muy fuerte. Va, va. Sí, vamos, revivamos. En el AGE cuesta un montonazo. Un montonazo. Por ahí hay 37 profes de urbano y hay 3 profes de AGE. Eso, yo te iba a preguntar porque acá, por ejemplo, muchos de los comentarios que están en el chat es la reina de la AGE. Esa es... Claro, si vos me lo decís así y no me ponés la música, suponete que yo no estuviese... Si no me ponés la música, claro, y lo veo así y digo, no, no es AGE. No. ¿Entendés? La parte de la letra. Sí, si no escuchara la música y ustedes no me contaron la historia, o sea... Qué lindo, es que es bueno. Me encanta. Che, varones y mujeres, Meli. Varones y mujeres. Qué bueno, porque es difícil el varón que se... Sí, hay una gran diferencia entre mujeres y varones en cantidad. Por eso, sí. Capaz hay 20 mujeres y dos varones. Siempre, yo creo que pasó Matú. Sí. Siempre pasó en todos los ritmos. Y sí, en la danza en general. En la danza en general. Va, no sé qué onda por ahí. Capaz que en danzas folclóricas o tango, siento que... Claro, es un poco más. Lo que hace en pareja por ahí es mucho más fácil. En bachata hay una banda de varones. Sí, en bachata también hay. Predomina el varón, inclusive. A veces piden mujeres algunos profesores. Sí, en bachata, mirá. Pero sí, es como que en general... Vos que no fuiste el jueves. Pidiendo hombres. Pidiendo mujeres. Che, Meli, ¿y qué hobby tenés además del baile? ¿Tenés algún hobby que vos digas...? O sea, ¿cuál es tu hobby? La pregunta es, ¿cuál es tu hobby? ¿Tenés un hobby? ¿Tenés un hobby? ¿El hobby es...? Que lo que haces en tu tiempo libre. ¿Qué te gusta hacer? Claro, ¿qué te gusta hacer? Un pasatiempo. Un pasatiempo, no sé. Conexiono estarpitas a... Como buena taurina, dormir. Hermoso. Bueno, ¿por qué no? Yo creo que si les preguntás a muchos en el chat... Sí, van a poner... Dormir, dormir, dormir. No soy de Tauro, pero duermo igual. Dormir, 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 dormir van a poner. Es un buen hobby, es un buen hobby. Varios, ¿no? Leer me encanta. Un montonazo me gusta. Me gusta mucho escribir. Un montonazo. Ah, mirá. Eso me interesó. No sé si escribo. En algún momento de mi vida así intenté hacerlo. Pero a veces de pronto subo un video de una clase y hago un testamento así. Entonces... Ah, ¿te diste cuenta? Claro. Y me fui dando cuenta ya hace unos años, o al menos, no sé, escribía un estado en Facebook de los que... Viste que antes escribía un poco más y capaz había una tía de Buenos Aires que decía, escribe lindo o escribe diferente. Me ha pasado que hay gente que me ha dicho, escribís diferente. Escribís bien, claro. Me encanta. No sé si escribo bien. Claro, pero bueno. He recibido ese comentario. Claro. Y me encanta, me gusta mucho. Pero me doy cuenta siempre que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la comunicación verbal, no verbal, del cuerpo, escribiendo, leyendo. Hace un rato puso Nonin algo de un mensaje que mandaste el viernes al grupo también. Sí. Y, nada, gente acá que fue a la clase, digamos, y, nada, Meri se expresó de una manera en la que no creo que no lo suele hacer o sí. Y, nada, mandó un mensaje muy lindo como agradeciendo de esta movida de ahora, de la Y, digamos, en Bahía. Si querés contar, no sé si te querés hablar de eso. Del año pasado, este año. Lo hago nada más que lo hago en audios de siete minutos y esta vez lo fue escribiendo. Sí. Porque el audio para mí te lo cortan a la mitad y no lo terminan de escuchar. Lo ponen en por dos y ni idea. Sí, mandó un mensaje. Estoy muy contenta en este momento, siempre desde que doy clases y bailo y demás, pero mandó un mensaje bastante largo, me expresé ante mis alumnos. Yo creo que el agradecimiento, o sea, la identidad del alumno, yo eso al menos es lo que siempre intento mostrar, pero desde un lugar genuino en mis redes sociales, que está bien, yo soy melita, bailo, soy profe, pero mis alumnos son mi vidriera. Claro. Hay un montón de profes, y no digo que esté bien o que esté mal, pero sí que vos lo ves bailar solo al profe. Che, pará, y tu alumno, ¿cómo baila? Yo quiero tomar clases de un profe de bachata, por ejemplo, y a mí me gustaría ver el alumnado, cómo resuelve o cómo logra. Cómo recibe su información. Por eso digo, hay mucha gente que se vende como profe y está perfecto cada uno, ¿no? Vende de una forma, y a mí ya hace un tiempo me agarró esto de empezar a mostrar la identidad de mis alumnos. Y me parece que eso como alumno está re bueno también, porque te motiva, ¿no? Es como que decís el reconocimiento del profe. Sí. Entonces, bueno, mandé un mensaje al grupo agradeciendo, ¿por qué? Porque para mí el ayer tiene un gran grado de escasez en Bahía Blanca, hay muy poco. Es como que son esas danzas que van como desapareciendo. Claro, yo lo iba a decir hoy, cuando hoy lo habías dicho. Hoy vos cuando, claro, cuando me dijiste, oye, nombraste los profes de Urbano, que había mil ideas llenó, porque siento, y ahora me corregirán ustedes, capaz que lo expreso mal, pero capaz que espero entiendan la idea, que me parece que es como la danza árabe que en los 90, digamos, yo me acuerdo, tenía 15 años, y todos danza árabe, el cuchillito, las cositas, las cositas, las cositas, las cositas, las cositas, las cositas. Padre, los velos. Los velos, pero todas, y yo me incluyo, quería ir a danza árabe, porque era como todo, y siento que la Y fue medio así, fue la danza árabe, fue la Y, los reímor. Hoy es el Urbano, pero es que tiene algo que ver con... De Danza Ana Maribela, pero en esa época estoy hablando yo de Danza Ana Maribela, sacu che, sacu... Como todos arrancamos de... Para mí se veía mucho más Yo le digo los 90 Pero no sé qué época fue Pero todos me lo están siguiendo Que ahora que medio se perdieron Pero vos sabés que acá en Bahía En Buenos Aires El ambiente mundo de la Y Es inmenso Tenés un montón de movidas, un montón de profes Está bien que estamos hablando de otra dimensión De gente, de cantidad, de lugares, de zona Pero en Bahía Está Estuvo totalmente apagado O hay como poquito Hay poca variedad, en Buenos Aires hacen fiestas Tipo sociales de bachata O no es social de ayer Y tenés un montón de profes y tenés un montón de variedad Allá de pronto tenés todos los días clases Acá no Y no tenés como variedad Y por ahí se le gusta la yebra, no le gusto yo como profe Claro, no tiene opción Hay otro, hay otro, sí Pero poquitos Que esa carta o ese abanico de profes y de bachata No te gusta de él Bueno, tenés 10 profes más para poder elegir Chicos, yo esto lo voy a decir El otro día que fui a la bachatera Que ustedes no fueron Me impresionó Yo que no soy del palo, eh A ver, no soy del palo No tengo ni idea, nada Estaba sentada y de golpe Nada, había un DJ Y de golpe el DJ se da media vuelta y se pone a bailar bachata Y digo, el DJ baila también Entraba uno, pasó para la cocina Sale de la cocina Bailaba bachata Y digo, pero, pero ¿Qué? El DJ y el cocinero Todos bailaban bachata Bailaba todo el mundo O sea, todo el que pisaba el lugar Sí, sí Bailaba bachata Y digo No sabía que tanta gente bailaba bachata Sí, re lindo Montonazo Montonazo Está bien que fui a una bachatera, ¿no? Pero digo Bailaban todos bachata Fui a una milonga y todos bailaban tango Joder, la juega madre ¿Qué? Qué casualidad Pero sentí que iba a ser algo más como yo Que de golpe iba a un bar y no bailo bachata Pero no, todos bailaban bachata Es que también ponen a pensar que es un lugar donde se junta a la gente por ese fin Claro Es como ir a la conversión de cierto y Pero boluda, el DJ no tenía por qué saber bailar bachata Claro, bueno, bueno, bueno Impecato Impecato Impecato, bachata, qué sé yo ¿Y cómo tiene que ser, mi amor? Vos decís que eso acá no Con el Allé no estaría pasando ahora esto Siempre hubo poquito Claro Siempre hubo poquito A veces se abre un poco más y como que se vuelve a cerrar Entonces mi mensaje de grupo para cerrar eso que estaba diciendo Es el modo de agradecimiento Porque el Allé existe en Bahía Blanca Se sostiene con los profes Se sostiene con las clases Se sostiene con los alumnos Entonces que hoy exista y esté Y tengas una opción, dos, tres De clases Es gracias al alumno Claro, claro, claro A que sostiene y mantiene eso Es como igual cualquier cosa, ¿no? Como la pollería del que va y compra, ¿no? Sí, sí, sí Pero me pareció lindo agradecer Porque también me sucedió que empezó a volver Gente que bailaba cuando yo arranqué Y eso está re bueno Porque cuesta un montonazo dejar algo por Tiempo, trabajo, lo que estudió Seis años mi hijo fue mi última clase de ayer Siete años un montón ¿Quién se anima a volver? Y la felicité porque está bueno Viste que uno por ahí siempre tiene en la cabeza Como yo en mis clases de bachata Voy a ir, voy a ir, voy a ir Y dar ese paso y volver Está re bueno Y a mí me pone re contenta, obviamente Sí, sí Por eso agradecí Sí, sí Fue un mensaje muy lindo Igual lo que me pasa a mí con Meli Es que vos, cuando hablas Ella es dulce, ¿me entendés? Sí, sí, sí Como que todo lo dice con ternura Como no te puedo explicar Es como, ay Bueno, igual yo estoy sensible, ¿eh? También aviso Aviso, aviso Pero la escucho hablar y estoy así Contame más, contame más Hoy hay algo En la vida real no soy tan dulce Yo te he visto No ser tan dulce también, ¿eh? Tengo memorias Tengo memorias La gente que me conoce mucho Debe estar diciendo Ay, Mati ni la pongo Ay, le prendieron la cámara Y Meli se hace Ay, le prendieron No, no, no Yo tengo recuerdos de caminar cuadras Que digo, sí Tán, tán, tán Los dos, igual, ¿eh? Prendidos Tiki, 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 tiki Es como que en cada lugar Uno tiene que ser, ¿no? Sí, sí Eso está bueno Está perfecto Funcionar al show, digamos Funcionar al show Funcionar al show Funcionar al show Che, pero bueno Me parece No sé, alguien tiene algo más Que decirle a Meli Porque no Nos van a echar Nos van a echar Nos van a echar En un minuto Nos van a echar Me pareció muy lindo Y aprovecho también Y creo que todos Van a coincidir Conmigo Por el hecho De ser profes Que hoy en día Está muy complejo Además del trabajo De los tiempos Estamos hablando Del factor económico ¿No? Porque yo también Quiero ir a la clase tuya A la clase tuya No me da O sea, muchas veces Sucede No, no, no da Sacás cuentas Lamentablemente ¿No? Digamos Lamentablemente Pero Agradecer Nada Agradecer un poco más A esos alumnos Que más allá del tiempo Que se hacen O de atravesar ese paso También eligen Digamos Y hacen un esfuerzo Quizás muchas veces Quizás otros no Digamos Pero bueno Sí, sí, sí Pero venir a la clase En lugar de, no sé Comprarse una pilcha Claro ¿Me entendés? Y es algo re importante Se super agradece Sí, yo siempre trato De decirles eso ¿No? De que disfrutes Esas dos horas de clase Porque sos un afortunado Estás en una situación País terrible Sí Donde a veces Tenés que elegir Qué comer Qué no Obvio Bajar alguna marca Subir Tomarte un bondi Caminar Estás tomando una clase De baile O sea, estás haciendo Lo que te gusta Sí, sí Y no solamente Hablando de una De una billetera Porque eso va variando No, de billetera Tiempo, ganas Todo Tiempo, ¿no? Y que el cuerpo Te da para hacerlo Sí, tal cual Porque a veces El cuerpo no te da Tal cual, tal cual Y te está dando Así que Hay que agradecer Y que somos muy afortunados De hacerte Sí, también creo que Como profe nos pasa Que a veces Siempre creo que estamos Agradecidos Al alumnado y todo Pero que a veces Con Que los tiempos Nos corren De que la clase Dura solamente dos horas De que Tenés que presentarte Para la semana que viene No sé dónde Y que no sé qué Y que aquello Y que lo otro Y que esto Y que no sé qué Tenés que tomarte Ese tiempo De detenerte Y decir Che, loco Gracias Así también Como les agradecemos A ustedes De nuestro lado Por sumarse A esta locura A Meli Por haber venido Hasta acá Meli, querés decir Dónde das las clases Da toda la información Sí Sí Doy Los viernes Todos los viernes De ocho y media A ¿A dónde miro ahí Para hablarle? A la venta blanca Todos los viernes De ocho y media A diez En España 394 En la escuela Fit Dance ¿De la noche O de la noche? De la noche Ocho y media de la noche Somos bailarines No madrugamos Nosotros Qué sé yo, chicos No madrugamos Porque los bailarines Tenemos que trabajar De otra cosa Bueno, por eso El rubro Del baile Bailarín Sí, sí, sí De ocho y media A diez de la noche Ahí en España 394 Y los sábados De seis y media A ocho y media En Alcinda 155 ¿Querés dejar tu Instagram? Igual la gente lo ve Pero Bueno Melita Con Melita Fer Con doble F Perfecto Ahí la puedes Siempre la etiqueta En el personal Ahí está Ahí está Meli Ay, queriditas Salidosas de negro Amo Hermosas Me encantó Salió mi sobrina En la cuenta de clases De paso De paso Hay unas tres nenas ¿Podemos mostrar Esas tres nenas O no? Pregunto Sí, sí Porque no doy para chicos Pero esas tres nenas Están hace poquito En un clases ¡Ay, las vi! Y son impresionantes Son increíbles Un ratito De reproducción ¿Todo así bailan? O sea Me quiero matar Tenés que venir Ya a mí Impresionante Un sábado No, 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 no Me destruye Si hay algo Que me encanta Ver a niñes Bailar, boludo Están niños Están chiquititos No, pero boludo Mirá esa interpretación O sea Le ponen una Pasión, boluda No, son hermosas No, no, no No, no, no Me encantan Hermosas ¿Y ellas qué? ¿No son tus alumnas? Dijiste, sí Sí, van Son alumnitas Sí Son parte de la clase De adultos Ellas Van igual Ellas vienen de otro profe Que es Fede Que estaba creo que conectado Que también baila Fede Rivera Ay, lo amamos Sí, Fede es re profe De chicos Y bueno Cuando Fede vino A una clase mía Se trajo una Esa una Sí, ahí empezaron Y ahí arrancaron Y bueno Qué linda Bueno, vayan a la clase de Meli La van a pasar de linda Lloramos Nos divertimos Gracias porque nos repasamos Sí, sí, perdón Perdón Ahora, quédense Quédense porque está Viene bardo Sí, viene bardo Es que claro Y acá dice Tabi Y también a Bren De va girando Bueno, a Tabi también Y nos vemos el viernes Nos vemos el viernes Nos vemos el viernes Bueno, mil, mil gracias A todos Gracias a nuestros esponsos Gracias a Juan Gracias a Grama Gracias a Meli Un momento de agradecimiento Chicos Nos vemos el próximo miércoles Gracias a los mil voluarios Chao, vivís Adiós Woooo Adiós 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 Adiós